Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, pirata, yo soy quien cultivó especies de bestias fantasmas y me hice emperador. Capítulo 202. Sin previo aviso, sopló una brisa fresca y Barret, conocido como el heredero del diablo, desapareció instantáneamente, y las cadenas de la piedra low marina que originalmente ataba a Barret se aflojaron y emitieron un sonido nítido. Todo el cuerpo de Chen Chen estaba sudando, su pecho y espalda estaban empapados de sudor y miró sin aliento la gema del tiempo que emitía luz verde. Debido a que esto es solo un fragmento de la gema del tiempo, él mismo no sabe a qué tiempo y espacio será enviado Barret, y si podrá encontrarse con Roger depende de su suerte en este viaje en el tiempo. Dado que se atrevió a prometerle a Barret que vería a Roger en el futuro, todavía estaba algo seguro, siempre y cuando el sistema pudiera recompensarlo con la otra mitad del fragmento de gema del tiempo más tarde, para ese momento, debería poder ver a Roger con precisión. Los otros ladrones de mar guardaron aún más silencio y se volvieron extremadamente obedientes y obedecieron las órdenes en el siguiente contrato con Chen Chen. Han creído firmemente en una cosa. Mientras sigan a Chen Chen, sin importar cuál sea el resultado en el futuro, definitivamente podrán escapar hoy. Barret no sintió su cuerpo moverse, pero la escena a su alrededor estaba cambiando rápidamente. Prisión, mar, cielo, sol, estrellas, nubes blancas, día y noche se alternan, cosas cambiando de estrellas, sintió casi todas las escenas familiares pasar volando, queriendo extender la mano y agarrarlas, pero no pudo atraparlas de todos modos. Es como una burbuja de ensueño. Después de un torbellino, el paisaje alrededor de Barret finalmente dejó de cambiar y se estabilizó gradualmente, y sintió que su cuerpo tenía un centro de gravedad y encontró nuevamente la sensación de tener los pies en la tierra. Vestido con uniforme de prisión, Barret miró a su alrededor la escena completamente desconocida que lo rodeaba. En ese momento estaba parado en el borde de una isla, con el mar turquesa detrás de él, las olas rugiendo, el cielo despejado y la hierba boscosa y la exuberante isla verde frente a él. Barret respiraba con avidez el aire fresco mientras caminaba, y después de pasar demasiado tiempo en la ciudad, estaba acostumbrado al aire oscuro, húmedo y sucio de allí, y hacía tiempo que había olvidado el olor original del aire exterior. En ese momento, volvió a sus sentidos, no estaba todavía entrando en la prisión de la ciudad hace un momento. ¿Cómo llegaste aquí de repente? ¿Es este un reino de fantasía? ¿O ese niño se teletransportó al espacio? Barret se burló, ¿qué milagro puede ser esto? Siempre que coma la fruta del diablo relacionada con el sistema espacial, no debería ser difícil hacerlo. Pero dicho esto, el chico de pelo blanco era realmente muy fuerte, y tenía que admitirlo. De repente, hubo un ligero temblor en el suelo y un grupo de bestias salvajes frente a él corrió hacia él, e innumerables leones, tigres, elefantes, gorilas y cocodrilos corrían desesperadamente. A Barret no le importaba si estas bestias apuntaban a él, resopló con frialdad, pisoteó abruptamente y envió un fuerte viento que se extendió. Esas bestias frente a ellos parecían haber sufrido un gran impacto, todas folaron boca abajo y rodaron por el suelo durante más de 10 metros antes de detenerse, y la mayoría de estas docenas de bestias ya estaban muriendo. Barret caminó hacia adelante sin expresión alguna, ya que había salido de ese lugar fantasma, entonces era libre, en cuanto al chico de pelo blanco que firmó el contrato, lo conoceré más tarde. Si estás de buen humor, escúchalo regañar más, si estás de mal humor, jeje, simplemente mata a puñetazos. Barret, que seguía caminando hacia adelante, extendió la mano y agarró el cuello de un cocodrilo, le desgarró la cabeza y sostuvo al cocodrilo en una mano, como si estuviera rollendo una mazorca de maíz, mordisqueando mientras caminaba, ensangrentado en el camino. Después de un tiempo, los esqueletos de dos cocodrilos y un elefante estaban esparcidos en la hierba circundante. Barret tenía suficiente comida y bebida para caminar hasta una roca alta y prepararse para una buena noche de sueño, pero vio un buque de guerra en llamas en el borde de la isla, al otro lado de la distancia. Inumerables cientos de armadas que se encontraban alrededor del acorazado estaban peleando con un grupo de piratas, pero la disparidad de fuerza entre los dos bandos era demasiado grande, y en poco tiempo, los cientos de armadas resultaron gravemente heridas, tiradas en el suelo una por una. Rodando, miserable. Uno de los piratas vestido de rojo levantó a un almirante en alto y cayó pesadamente al suelo, la capa blanca en la espalda del almirante hacía tiempo que se había hecho jirones. El pirata del abrigo rojo se rió salvajemente. Si quieres arrestarme, al menos debes convocar a Carpi a los dos en Sengoku, ¿entiendes? Tu fuerza es demasiado débil para que valga la pena intentarlo. Barret, que estaba parado en la distancia, tenía conmoción en sus ojos y sus manos temblaban de emoción, aunque aún no había visto el frente del pirata vestido de rojo. Pero esa espalda familiar, nunca la olvidará en esta vida, además de las audaces palabras de esta persona, definitivamente no estará mal. Gore S.D. Roger. No murió durante tantos años. ¿Cómo sigue vivo ahora? Esto no puede ser. ¿Será que alguien se está haciendo pasar por Roger? Pensando en esto, el corazón de Barret de repente se elevó con una ira fuerte y extremadamente fuerte, atreviéndose a hacerse pasar por Roger y buscar la muerte. Sin embargo, en ese momento, el grupo de piratas frente a ellos tenía una nueva situación. Un niño con un sombrero rojo, dejando los binoculares en la mano, como una pelota de ping-pong roja con la nariz temblorosa, gritó emocionado. Ah, el barco de... Barba Blanca está adelante, parece habernos notado y vendrá pronto. Cuando los demás escucharon que venía Barba Blanca, sus expresiones eran un poco solemnes. Un hombre de largo cabello amarillo y gafas persuadió. Capitán, acabamos de pelear, tenga cuidado. El líder pirata con abrigo rojo solo se dio la vuelta en este momento. Se rió, no había miedo, pero sus ojos aún estaban llenos de expectación. ¿Barba Blanca? No lo he visto en mucho tiempo, y los pájaros frente a ellos se han alarmado, y parece que Barba Blanca va a tierra. En ese caso, tengamos una buena pelea. Todo el cuerpo de Barret se puso rígido, y una mirada de mente que nunca antes se había visto apareció en sus ojos, y este Barret, a quien llamaban fantasma, tenía un rastro de calidez en sus ojos. En ese momento toda su ira había desaparecido, las comisuras de su boca temblaban. Y miró hacia adelante y murmuró vigorosamente. Imposible, esto es absolutamente imposible. El pirata de rojo al frente estaba el propio Roger, y todavía era un Roger joven, exactamente igual a como recordaba Roger hace más de 20 años, sin la más mínima edad. Y los demás, así como el pequeño Buki de nariz roja del niño pequeño, y el pequeño Shanks que estaba comiendo alegremente muslos de pollo junto a él, el Ray Lake de pelo amarillo que no parecía viejo en absoluto, y el médico del barco. Kurokas, estas personas todavía aparecían hace más de 20 años. Incluso se vio acorralado cuando era joven hace más de 20 años. ¿Qué diablos está pasando aquí? Barret sintió como si su cerebro se estuviera quedando sin espacio. Por un tiempo, le vinieron a la mente recuerdos de hace más de 20 años, y de repente sus ojos se iluminaron y recordó que habían peleado aquí con los piratas de Barba Blanca durante tres días y tres noches. Al final, las dos partes todavía estaban empatadas, y Roger también tomó prestada a Mitsukiota de Barba Blanca. Barret ya no pudo controlar la emoción en su corazón, y el impulso de toda la persona se disparó, y por encima de sus puños, vientos dominantes de relámpagos negros estallaron en un círculo de viento feroz. No muy lejos, todos en el grupo pirata Roger miraron esto con expresiones solemnes. Roger y Renly se miraron y ambos vieron la precaución en los ojos del otro. Es solo que cuando Roger One Piece vio la apariencia del hombre, se sorprendió un poco, miró a Barret, que estaba escondido en un rincón y no hablaba con todos, y se burló. Barret, esta persona es realmente como tú. Se estima que estarás así dentro de veinte años. El joven Barret mostró desdén y resopló con frialdad. Definitivamente seré más fuerte que esa persona en veinte años, en primer lugar, definitivamente te superaré. Después de su breve conversación, Barret, que vestía uniforme de prisión, ya se había precipitado como una bala de cañón, extremadamente rápido en el camino, el rayo negro dominante envuelto alrededor de sus puños, se volvió cada vez más espeso y sus ojos estaban llenos de emoción. Con una cara espantosa, se rió maniáticamente y gritó, One Piece Roger. ¿Ves? Te he superado. Roger se rió hacia el cielo, corrió hacia adelante con todas sus fuerzas sin retroceder, apretó el sable en su cintura con su derecha mano, y antes de ser desenvainado, ya estaba envuelto alrededor de un rayo negro. En un instante, los dos ya habían acortado la distancia. Barret rugió y golpeó a Roger, debía demostrar su valía ante Roger. Este golpe, lo había estado esperando durante 20 años, y la ira y la desgana infinitas acumuladas en los últimos 20 años de avance de la ciudad se derramaron en este instante, el aire tembló y sonó el sonido de un boom sónico. El opuesto rey de One Piece, Roger, también sacó su sable negro como boca de lobo en un instante, su impulso se disparó y la luz de la hoja negra atravesó el aire. Sin embargo, en este momento, Barret sintió de repente que la escena circundante era un cambio familiar y las estrellas cambiaron. Sus ojos mostraban miedo y desgana, y rugió, No. Dame un minuto más, un minuto es suficiente. Pero Chen Chen, que estaba firmando con otros, no escuchó a Barret no atreverse a gritar, e incluso si lo hiciera, no podría hacer nada ahora. Los ojos de Chen Chen se entrecerraron levemente y notó que la luz verde en el anillo espacial se había atenuado y se había convertido en una esmeralda ordinaria. Sopló una brisa y Barret, vestido con un uniforme de prisión a rayas blancas y negras, reapareció en la prisión, mirando a Chen Chen de mala gana. Chen Chen sonrió y preguntó, Al ver que viniste a tu viaje, no parece que va bien. Barret se acercó a Chen Chen enojado y le suplicó, Date prisa y déjame volver, mi vida será tuya en el futuro. Chen Chen negó levemente con la cabeza. En primer lugar, cuando firmas un contrato conmigo, tu vida ya es mía. Además, mi capacidad actual es limitada y nunca podrás imaginar el costo de permitirte viajar en el tiempo, y este viaje también es aleatorio, y el tiempo y el lugar están fuera de mi control, así que no puedo prometerte nada. Barret dio un paso atrás y cayó al suelo. Chen Chen lo miró y dijo con frialdad, Pase lo que pase, ya has visto el milagro que te di, entonces, ¿cómo eliges ahora? El heredero del diablo, Barret, miró hacia abajo, su cabello amarillo colgaba del suelo frío y rompió la piedra de un gran agujero con un puñetazo, diciendo, Cumpliré mi promesa. Chen Chen dijo en voz alta, Muy bien, en ese caso, también cumpliré mi promesa y le daré la oportunidad de volver a ver a Roger en el futuro. Todos escuchen, de ahora en adelante pertenecerán al cuarto equipo de los piratas de la justicia negra, el Capitán Sparret y el Vicecapitán Skid. Hay un total de 18 de estos viciosos ladrones de mar, todos los cuales han firmado contratos con Chen Chen, y lo quieran o no, no hay una segunda opción. Ninguno de ellos emitió ningún sonido, uno por uno, estaban radiantes y ya esperaban dominar el mundo en el mar en el futuro. ¿Cuál de estos 18 de ellos no es un pirata marino que una vez dominó un lado y ahora pertenece a un grupo de piratas, por lo que no deben hacerlo? ¿Dominar el mundo? Chen Chen les echó directamente agua fría y dijo fríamente, en mi barco, solo tengo una regla para ustedes y no les daré una segunda oportunidad, mientras violen mis reglas, no lo haré. Discúlte lo contigo y te dejaré morir directamente. Mies Olí, una orgullosa pirata, preguntó en voz baja, Capitán, ¿cuáles son las reglas? Los ojos de Chen Chen eran como electricidad, escaneaban a estas personas y decían, no hagan cosas malas, en cuanto a los estándares específicos, lo saben en su corazón, si no lo entienden, pueden morir ahora. Estos 18 ladrones de mar, ninguno de ellos refutó en voz alta, a lo sumo, algunas personas mostraron ojos desdeñosos, en cuanto a qué palabras crueles soltar, nunca se atreverían. Ahora, quien sea el primero en ser la espina en la cabeza que cruce la línea definitivamente será asesinado por los medios de trueno más severos de Chen Chen, y las tres personas que se convirtieron en cenizas hace un momento no murieron así. Sin embargo, en ese momento, un fuerte rugido vino de la prisión más interna. Déjame salir, oye, ese chico de pelo blanco, no importa lo que quieras hacerme, date prisa y déjame salir, tengo que detener esa guerra. En la parte más interna del camino, todavía hay un prisión muy oscura que Chen Chen no revisó. Solo había una luz tenue en el interior, y la figura débil debería estar temblando en la pared, pareciendo que se apagaría en cualquier momento, y la persona que rugió fue cruzada y atada a su pecho por dos cadenas de piedra de torres marinas, luchando con fuerza, y haciendo una serie de sonidos. Si esta persona no emite ningún sonido, los demás piratas incluso olvidarán que hay delincuentes dentro. Pero todos los piratas que habían sido contratados por Chen Chen miraron a la persona que estaba adentro con cierta lástima, esta persona también tuvo mala suerte y casi todos los días vendrían carceleros a golpear severamente a esta persona. Cada vez que el carcelero salía de la prisión, la masa estaba cubierta de sangre. En este momento, esta persona realmente habló con Chen Chen en este tono autoritario, sin buscar la muerte. Efectivamente, Chen Chen ya se había acercado lentamente, y los demás se burlaron en sus corazones, las personas desafortunadas realmente tienen mala suerte en todo. Chen Chen se paró frente a la puerta de la prisión y casualmente cortó la cerradura de hierro de la prisión con una espada. Al ver que, además de Shin Pei, que gritaba y luchaba, había una cadena vacía en el costado y no había nadie en ese momento. Jin Ping, que estaba cubierto de heridas, miró a Chen Chen con firmeza, golpeó la pared detrás de él con la cabeza y dijo en voz alta, Incluso si muero, detendré esta guerra. Una vez que comience la guerra, si el hombre muere, todas las islas protegidas por su nombre de barba blanca volverán a caer en guerra. Pero si me quedo aquí, no puedo hacer nada. Chen Chen miró a Ixia, uno de los siete mares marciales, con ojos suaves, señaló la cadena de hierro vacía en la esquina opuesta, donde quedaba el aliento de Ace y preguntó retóricamente, ¿cuándo se fueron las personas que solían estar aquí? Jin Ping estaba un poco atónito, no esperaba que este joven de cabello blanco hiciera esta pregunta y se preguntó, ¿conoce también al señor Ace? Chen Chen asintió suavemente, entró en esta última prisión y dijo en voz baja, Soy el hermano mayor de Ace, Chen Chen. Los ojos de Jin Ping se abrieron, dejó de luchar y suspiró. El señor Ace dijo que usted es muy fuerte, pero no esperaba que tuviera una fuerza tan aterradora. Si estuviera allí, no me preocuparía por esa guerra, señora se había sido transferido en secreto hace una semana y en cuanto a dónde fue, no lo sé. Chen. Chen caminó hacia Jin Ping y justo cuando quería blandir su espada para desatar las cadenas de Jin Ping, una voz familiar vino de su mente. Felicitaciones al tío por completar la tarea. Recompensa. Formación de espada Greal Dark Ski 7 Kills. Tan pronto como las palabras cayeron, una luz en blanco brilló en la palma de Chen Chen y aparecieron siete pequeñas espadas negras, silenciosamente suspendidas en el aire. No hay vaina, el patrón del diablo tallado en el cuerpo de la espada es extremadamente exquisito y denso, cada espada pequeña tiene una longitud comparable, sólo el tamaño de una daga ordinaria, el cuerpo de la espada es delgado y el patrón del diablo tallado es ligeramente diferente. Algunos de los colmillos frontales tienen ojos feroces, mientras que otros son rayos glamorosos tallados con dientes abiertos y garras danzantes, que parecen volar fuera del cuerpo de la espada, de manera realista. Si se ve uno al lado del otro, parece vagamente la imagen de 100 fantasmas caminando de noche. ¿Qué tan pesado es asesino? Chen Chen estaba un poco sorprendido en su corazón y, al mismo tiempo, también miró estas siete pequeñas espadas negras con aprecio. Si este conjunto de formaciones de espada se le diera al grupo, me temo que el grupo también tendría el poder. Luchar cuando se enfrenta a los realmente fuertes, guarde inmediatamente este conjunto de formaciones de espada llenas de intención asesina y colóquelo en el anillo espacial. Parece que después de salir, tiene que recoger el dance y luego enviarla a un lugar tranquilo. De lo contrario, con su personaje, me temo que volverá a equivocarse en la guerra superior. Después de que Chen Chen regresó, agitó el brazo, la espada brilló y las cadenas del cuerpo de Jinping se rompieron en respuesta y luego le entregó a Jinping un frijol para que se lo comiera. Aixi a Jinping había comido frijoles sin dudarlo y las heridas sangrientas en su cuerpo se estaban recuperando a una velocidad visible a simple vista y vacilante preguntó. ¿Cómo firmar un contrato? Desde que me salvaste, entonces mi vida es tuya. Chen Chen sonrió y negó levemente con la cabeza, no es necesario, salgamos juntos en un rato, después de que salgas, serás libre, puedes hacer lo que quieras. ¿Eh? El resto de los piratas marinos que todavía querían ver la obra se sorprendieron uno tras otro y algunos de ellos conocían a Aixi a Jinping. Kidikira se miraron y, en su impresión, Chen Chen que siempre había sido una existencia dominante y poderosa y firmar un contrato con ellos era una orden forzada. Incluso un tonto sabe que una vez que se firme el contrato, de ahora en adelante no habrá libertad e incluso su vida estará en manos de Chen Chen. Sin embargo, uno de los siete mares marciales, Aixi a Jinping, acababa de hacer un comentario tan malo y Chen Chen no lo mató con una espada, pero ni siquiera tuvo que firmar un contrato. Kid miró fijamente otra ubicación de la cadena vacía, donde resultó ser Firefistase, ¿fue solo por su culpa? Luffy, Ace, Chen Chen, no esperaba que los dos fueran tres hermanos. Los ojos de Kid mostraban una pizca de impotencia, también aspiraba a ser One Piece desde que era un niño, para encontrar el legendario Gran Tesoro Secreto, pero cada vez que mencionaba este asunto con otros, era reemplazado por una burla sin sentido. Quien se riera de él, Kid no dudaría en defenderse y matar a golpes a esas personas. Más tarde, después de mucho tiempo, no se molestó en decirlo, sino que enterró este asunto en lo más profundo de su corazón y los forasteros no lo supieron. Ese día conoció a Luffy de sombrero de paja en las Islas Chambord, y Luffy tampoco dudó en decir en voz alta que quería convertirse en One Piece, pero Luffy no se enojó ante las burlas de los demás, sino que se rió más fuerte que esas personas. Por desgracia, Luffy tiene un hermano mayor como Chen Chen al que refugiar, ¿qué tiene él? ¿Los mismos piratas? ¿Por qué la brecha es tan grande? Cuanto más pensaba Kid en ello, más desequilibrado se volvía su corazón y más sombríos se volvían sus ojos. En ese momento, Kira le dio una palmada en el hombro y le dijo en voz baja, No te preocupes, tengo una corazonada, hemos llegado al camino más correcto. En ese momento, de repente, el gusano teléfono reloj en la muñeca de Chen Chen hizo un sonido y, después de conectarse, una voz apresurada llegó de inmediato. Chen Chen está a cargo, todos los carceleros en el mar han sido eliminados por nosotros, pero la flota de apoyo del cuartel general naval ya está a 10 kilómetros de distancia, ¿quieres continuar la guerra? Chen Chen preguntó, ¿cuáles son las bajas actuales? El gusano del teléfono del reloj continuó. Juno Iru se acercó sigilosamente y mató a uno del segundo equipo, y los cinco o seis restantes resultaron gravemente heridos, y no había peligro para sus vidas. Chen Chen dijo con calma, intente bloquear el avance de los buques de guerra, el asunto de mi lado está básicamente completado, retírese ahora. Déjanoslo a nosotros. Dijo Lugo Shenzhen al otro lado del gusano telefónico. Cuando los otros criminales oyeron esto, quedaron cubiertos de sangre y llenos de conmoción. ¿A qué tipo de grupo pirata se unieron? Originalmente pensaron que se trataba de un simple robo a la prisión, pero cuando lo escucharon, supieron que este pirata estaba masacrando esta prisión, que era conocida como la número uno del mundo. Lo más importante es que su grupo pirata haya masacrado la ciudad antes de que muera una persona. Entonces, después de que estos antiguos ladrones de mar lleguen al barco, ¿serán los más débiles? Chen Chen no se molestó en prestar atención a sus pensamientos, lo saludó y todos tomaron el ascensor para salir de aquí. En cuanto a los otros piratas en el nivel superior, si podían escapar o no dependía de sus vidas. Si no puedes escapar de esto, solo se puede decir que es demasiado estúpido para ser pirata. Avanza sobre la superficie del mar. El mar estaba en ruinas, el mar de fuego estaba espeso con humo negro y los cadáveres de los carceleros estaban por todas partes, incluidas algunas mujeres que eran personal civil de la ciudad y no tenían poder de combate. Se apiñaron, apoyados el uno en el otro, mirando a su alrededor con pánico, no importa como no lo hubieran imaginado, la primera prisión del mundo sería completamente destruida. Ver oleadas de delincuentes con uniformes de prisión escapar frente a ellos, una escena en la que antes no se atrevían a pensar. En el Black Justice, el fuego de artillería alrededor estaba lleno de fuego y el acorazado a 10 kilómetros de distancia lanzó un ataque loco, aunque el daño a la marina fue muy limitado, pero temía que después de que explotara el proyectil, las olas pudieran bloquear el avance del acorazado naval. Los siete grandes buques de guerra navales que vinieron a apoyar vacilaron y dispararon proyectiles al Black Justice, pero la mayoría de los proyectiles fueron bloqueados por Godzilla y Congo y explotaron directamente en el aire. Un acorazado en la parte delantera del acorazado naval se alzaba con orgullo y mientras una bala de cañón entrará en su alcance de kilómetros, la famosa espada en su mano, Himpiluo, arrojaría una espada aquí y cortaría el cañón. La brisa del mar sopla, la capa blanca sobre su cuerpo caza y sus ojos están nublados, exudando un encanto infinito. Originalmente, después de recibir una llamada de ayuda de Advance City en el cuartel general naval, no estaba preparado para salir al rescate. En este nodo de momento crítico, la mayoría de las fuerzas de la marina aún no se han desplegado y algunos de los siete mares marciales también están en camino, si se envían fuerzas intermedias de la marina para apoyar el avance de la ciudad en este momento, será provocar inevitablemente el vacío de la sede de Marín Fando. Si se trata de un complot para alejar al tigre de la montaña, todo el cuartel general naval puede ser atacado por personas pelirrojas y de barba blanca. Incluso con una tercera oportunidad, no pueden permitirse el lujo de apostar. La primera prisión del mundo puede abandonarse, pero el cuartel general naval de Marín Fando debe garantizar una seguridad absoluta. Las cinco viejas estrellas ya han dado la orden de morir, AC debe morir y no debe comprometerse con esos piratas. PH Ravid Gion se burló y un toque de determinación brilló en su blanco y tierno rostro de Jade. Por el bien de un AS, se puede considerar que enojó completamente a barba blanca y a esos piratas marinos, e incluso los piratas de la justicia negra atacaron directamente la ciudad para manifestarse. Ahora no puede contactar a nadie en Advance City, incluso si piensa con los muslos, sabe que Advance City ha caído y que los ladrones de mar encarcelados ya inevitablemente serán liberados. Por desgracia, ¿realmente vale la pena semejante acto? El cuartel general naval, que originalmente no planeaba rescatar, finalmente decidió enviar refuerzo simbólicamente, al menos para ver el pasado de frente. Por eso, además de ella, la almirante que actúa como fachada, la líder de los otros seis barcos es solo una capitana, luciendo imponente, de hecho, ella es la única que realmente puede luchar. Especialmente antes de partir, los estados en guerra también explicaron de manera significativa, este tiempo es principalmente constante, absolutamente nada impulsivo. Jeje, los estados combatientes ya han dejado las palabras muy claras. Pero ella no está dispuesta a hacer simplemente esto, esta es su primera batalla, debe hacer lo mejor que pueda morir. Aunque es una corriente femenina, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Sabio general Sengoku, ¿a quién menosprecias? Ese día, sobre el techo de Cayenne, sintiendo la espada extremadamente fuerte apuntando al balcón, decidió preguntarle a Chen Chen, el líder del pirata de la justicia negro, ¿qué tan poderosa es? Con un ligero golpe de sus pies, su cuerpo se elevó en el aire, sacó la famosa espada extremadamente larga Jimpira, cortó varias espadas y cortó todos los proyectiles que lo golpearon y gritó enojado. Todos los buques de guerra obedecieron la orden. Moviéndose a toda velocidad, los piratas de la justicia negra estaban adelante, ya habían soportado una gran batalla en Advancing City y ahora debían haber resultado gravemente heridos. Nuestra oportunidad ha llegado. Siempre que atrapes a cualquiera de ellos, podrás hacerte un nombre en toda la marina, y la recompensa por cualquiera de ellos es de cientos de millones, y la oportunidad de hacer una fortuna está a la vuelta de la esquina. La marina, que originalmente era lenta y no tenía intenciones de luchar, vio que su almirante era tan dominante, y fue como golpear sangre de pollo en un instante, y le gritó a la gente del grupo pirata de la justicia negra frente a ellos con rojo ojos. Los siete buques de guerra aceleraron instantáneamente, cabalgando el viento y las olas, y marcando siete huellas en el mar. ¿Quién es Chen Chen, que se atreve a salir y pelear con esta mujer mía? El almirante P.H. Ravid Hion voló solo al frente y, al mismo tiempo, sostenía la famosa espada Hion pilgó con ambas manos, la luz dorada en el cuerpo de la hoja se elevó, agitó con fuerza hacia adelante y gritó suavemente. Indefinite Godeslash. Una espada dorada aquí de cientos de metros de largo, extremadamente rápida abre la superficie del mar, emitiendo ráfagas de explosiones sónicas de aire desgarrador, en el impulso asesino extremadamente feroz, también hay un aura divina, por lo que la gente quedará asombrada cuando la vea. Desde lejos, y no pueden levantar las ganas de resistir. La espada dorada aquí estaba a miles de metros de distancia de Black Justice, y de repente se dividió en tres hebras de espada aquí, mostrando un triángulo y cortando hacia Black Justice en tres direcciones diferentes. La gente de Black Justice no se atrevió a tener el más mínimo desprecio por tal grado de ataque de aquí de espada, si realmente fueran cortados por la espada de esta mujer contra Black Justice, realmente sería una gran broma. Varias personas a bordo fueron enviadas en un instante. El general Cosa de Thanos saltó alto, con el brazo frente a su pecho, resistiendo ese ki de espada dorada, en el momento del contacto. Con un estallido, el ki de la espada dorada golpeó los brazos de Cosa, Cosa cayó pesadamente y la cubierta hizo un gran agujero, el general Thanos no tenía nada que hacer, le dio unas palmaditas en el trasero y se levantó de nuevo, no había sangre en su brazo. Miró al encantador almirante a lo lejos y murmuró, esta dama no es una buena persona y sus manos pesan demasiado. La gente en el barco estaba atónita, en realidad simplemente lo bajaron con sus cuerpos y no parecía que les doliera ni les picara, vivieron un poco de sangre. En cuanto a los dos rayos de espada dorados restantes, uno fue atravesado por tres lanzas negras disparadas al mismo tiempo y el otro fue dispersado por un puñetazo de King Kong como una pequeña montaña. La emperatriz al lado tenía una mirada resentida en sus ojos, justo ahora ese ki de espada estaría en un gran problema incluso si ella hiciera un movimiento y esta persona resistió tan fácilmente que era digno de ser el subordinado del marido. Luego miró al Gion volando en la distancia, esta general era sin duda la mayor amenaza para ella, el pecho de esta mujer parecía un poco más grande que el de ella, sus ojos estaban fríos y dijo enojada, atrévete a cortar el barco pirata de mi marido, qué cosa tan barata buscar la muerte. La emperatriz de repente se levantó y voló hacia adelante. P.H. Ravid Gion miró a la emperatriz voladora con cierta sorpresa y preguntó, Ankok, ¿por qué apareciste en los piratas de la justicia negra? ¿Quiere renunciar a la identidad de su majestad los siete UUAY? La enojada emperatriz cambió su rostro en un instante, sus mejillas se sonrojaron, secretamente enviando ondas otoñales, y toda la persona se volvió muy conmovedora, exudando un encanto infinito, de modo que cualquiera que la viera no pudiera evitar sentir admiración. La emperatriz, que siempre ha sido hombre y mujer, tiene mucha confianza, no importa cuán heterosexual sea la otra parte, ella puede doblegarle y nadie bajo el cielo puede rechazar su encanto. La emperatriz aprovechó la oportunidad, puso sus manos frente a ella con un corazón amoroso y dijo coquetamente, Dulce y dulce. Los rayos de amor se dispararon, envolviendo al PH Ravid Gion en él. Mientras el general PH Ravid tenga un pequeño latido del corazón, se petrificará instantáneamente y perderá el poder de resistir. El general PH Ravid miró la cara conmovedora de la mujer. Emperador, sus ojos estaban confundidos y su corazón de repente se sorprendió, dominaba todas las habilidades de las geísas y, a menudo, atraía a los invitados para lograr sus objetivos, atrayendo a esos piratas para que tomaran la iniciativa de arrojarse a la red. Estaba demasiado familiarizada con estos métodos, además conocía desde hacía mucho tiempo la habilidad de la Emperatriz. De repente apretó los dientes y agarró su mano derecha hacia el famoso cuchillo Gimpilvo y el fuerte dolor la hizo despertar. La Emperatriz resopló con frialdad, inesperadamente la dejó ver, pero también entendió que, después de todo, la otra parte era un almirante naval y que era imposible petrificarse tan fácilmente. Si su dulce y dulce viento se usa con las personas sin darse cuenta, la probabilidad de éxito es casi del 100%, y ahora son enemigos entre sí y, de hecho, no es fácil petrificarse con éxito. P.H. Ravid Giong gritó con fuerza. Ankook, de ahora en adelante, la isla de su hija ya no estará protegida por la marina, y el acuerdo entre usted y el gobierno mundial dejará de ser válido a partir de hoy. Ahora a la concubina no le importa nada, si quieres empezar una guerra, solo ven. Los labios de la Emperatriz Ankook se movieron levemente, escupió un pequeño corazón de amor, usó su dedo como pistola, apuntó al conejo melocotón Giong y dijo fríamente. Besa la ama. El corazón rosado es como una bala, vuela rápidamente, corta el aire y deja un círculo de ondas. El general P.H. Ravid dijo con desdén. Aburrido. Apretó. La famosa espada Jim Pilbo con ambas manos y cortó una afilada espada dorada Ki, que instantáneamente rompió la bala rosa del amor, y la espada Ki rugió, acercándose a la Emperatriz. El rostro de la Emperatriz cambió mucho, una vez que su encanto no funcionó, entonces la otra parte era la fuerza de un general real, lo que de hecho le causaría mucho daño. La figura rápidamente brilló hacia un lado, y el dominante Ki de la espada dorada pudo esquivar su cuerpo, y la persona no resultó herida, pero se cortaron algunos pelos. La espada dorada Ki cortó el mar y, de repente, hubo una explosión violenta y el agua salpicó. El almirante P.H. Ravid miró a todos en el Black Justice frente a él, descubrió que no había la figura de Chen Chen y gritó en voz alta. Capitán Chen Chen, si no vuelve a salir, no me culpe por cortar su barco con una espada. A los oídos de la emperatriz, esta es sin duda la mayor provocación, y de hecho coquetea con su marido de manera tan abierta y descarada frente a ella. Había una pizca de intención asesina en sus ojos, el hombre que se atrevió a provocarme, no importa qué clase de almirante seas, ve y muere por mí. Hancock se tocó ligeramente los labios con los dedos, se transformó en un enorme corazón rosado, luego se echó hacia atrás como un arco y una flecha y bebió suavemente. La flecha del cautivo. Inumerables flechas rosadas brotaron del corazón de amor rosa en un instante, disparándose hacia el general P. H. Ravid como una violenta tormenta. Este movimiento es diferente de S. E. T. S. E. Twin, no importa si la otra parte estará interesada en la emperatriz, siempre que reciba un disparo con una flecha rosa, quedará petrificada. Una vez petrificada, solo ella puede disolverla. De lo contrario, la otra parte solo puede ser una escultura de piedra para siempre. El almirante P. H. Ravid lo esquiva rápidamente, y todas las habilidades de Hancock están registradas en detalle en los archivos secretos de la marina, e incluso ella solo puede optar por esquivar ante tal movimiento. Después de alejarse cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos, el general mayor P. H. Ravid se paró frente a él con un cuchillo en ambas manos, la hoja estaba a solo un centímetro de la punta de su nariz, y luego toda la persona se cerró. Sus ojos, y un aura sagrada y poderosa emanó de ella. La capa blanca detrás del conejo melocotón revoloteaba y revoloteaba, volando sin sentido, y sus labios se movían levemente y decía en silencio. En nombre de un gran general, salvó el sufrimiento en el mundo, entre todos los grandes dioses, es extraño, todos tipos de cambios en el cuerpo y eliminar el sufrimiento de todos los seres vivos. Cada vez que escupía una palabra, un círculo de ondas doradas se ondulaba detrás de ella. Al mismo tiempo, un dharma majestuoso se levantó detrás de ella, cerró los ojos y miró fijamente, exudando una luz dorada, y su altura era de cien metros. H. H. Ravid 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 pero era docenas de veces más larga que la de ella. De repente, todos en el Black Justi se miraron, todos se sorprendieron y el enorme fantasma dorado en el mar no sabía qué clase de dios era, mucho más alto que Godzilla y King Kong. Era enorme y durante un tiempo la gente no pudo resistirse. La emperatriz lo ignoró y la flecha del cautivo apuntó nuevamente al general H. Ravid disparando una ráfaga de flechas de amor rosadas. Es solo que esta vez el conejo melocotón no lo esquivó, sino que miró a la emperatriz con una mirada de lástima y la ley solemne detrás de ella se balanceó con una espada en su mano derecha, sacudiendo un círculo de ondas y esas flechas rosadas de amor. Todo disipado. Cientos de fantasmas de espadas largas doradas continuaron cesando, atacando a la justicia negra como la cima del monte Tai. Sengoku y Yeyohape, todos dijeron que esta vez se trata principalmente de estabilidad, déjenme hacer la aparición, pero no puedo hacerlo en Gion. Incluso si es una muerte, ¿por qué no? La espada larga dorada atravesó el aire y, antes de que llegara la espada, todos en el barco sintieron una gran sensación de opresión y el aire parecía estar siendo bombeado bajo una enorme presión, lo que hizo que todos respiraran un poco con dificultad. Parados a ambos lados de la justicia negra, Gotsratoli y Kongo Gruwa, que eran como colinas, ya estaban gravemente heridos después de la batalla de hace un momento. Pero ahora, no les importaba el cansancio y el dolor en sus cuerpos, y descaradamente dispararon y atacaron directamente al fantasma que era incluso más alto que ellos. La cola de Godzilla se agitó como un poderoso látigo de cuero y se estrelló contra el general P.H. Rabbit, mientras King Kongo Gruwa saltaba alto desde las ruinas de la ciudad que avanzaba, envuelto en un puño enorme y dominante, atravesó el aire y se estrelló. El general superior P.H. Rabbit todavía parecía tranquilo, con una mirada pacífica y compasiva, y sus ojos cerrados todavía no tenían intención de abrirse. Pero la majestuosa figura de luz dorada detrás de ella levantó levemente la cabeza y dos brazos crecieron desde atrás, sosteniendo un martillo en su mano izquierda y un martillo en su mano derecha. Una izquierda y una derecha tratan con King Kongo y Godzilla al mismo tiempo, como un dios que ha descendido a la tierra, erradicando demonios y erradicando demonios. El enorme puño parecido a un meteorito de Kong chocó con el mazo y la cola de Godzilla chocó con el martillo gigante. Retumbar. El mar tembló, las olas rugieron y se escuchó un aullido. Las figuras de King Kongo y Godzratoli volaron boca abajo y se estrellaron contra el mar y sus cuerpos rápidamente se redujeron a la forma de gente común. Y la espada gigante dorada que cortó hacia la justicia negra todavía no se demoró, pero la luz dorada se elevó y el impulso fue aún más brillante y el general P. H. Ravid estaba empapado por todo el cuerpo y el sudor goteaba por sus mejillas. Su pecho se agitaba violentamente, como las olas del mar, pero todavía no había abierto los ojos. La emperatriz maldijo enojada y apareció instantáneamente en la cubierta del Black Justice, gritando. Sedan pasó a las concubinas y el barco del marido debe ser protegido por las concubinas. ¿Dónde dejarán realmente los demás que la emperatriz se ocupe sola de esta espada que desgarra los cielos y la tierra? Si no todos la detienen, una vez que todo el barco se divida, estas personas capaces de las frutas del diablo caerán en una gran pasividad. El mar, el único que no le teme al agua, Godzilla, ha sido expulsado de su forma ontológica en este momento. La emperatriz salió volando y el brazo de Jade Blanco se envolvió instantáneamente con el color armado dominante, volviéndose completamente negro. Erdemon Vercavas, Thanos General Cosa, Man la Osa de Túnica Amarilla y todos los miembros de la tripulación los saludaron. Retumbar. La espada gigante dorada de cien metros de largo cayó pesadamente. El casco se hundió en medio instante, el mar se balanceó y las olas se agitaron. La luz dorada de la espada se disipó y coseyó y todos cayeron pesadamente sobre la cubierta, gravemente heridos uno tras otro. La emperatriz, que fue la primera en tener la mayor parte del poder, la sangre fluyó de ambos brazos y apareció una marca de sangre extremadamente profunda, y la sangre goteó por sus brazos y goteó de sus dedos hasta la cubierta. El rostro de la emperatriz estaba lleno de locura, su figura se elevó en el aire nuevamente, levantó el pie y pateó hacia el general P.H. Ravit, gritando, grandes pies fragantes. Mientras esta patada pueda patear a P.H. Ravit, ya sea que se mueva o no, quedará petrificada por su propia habilidad. También notó la extraña apariencia del general P.H. Ravit, cubierto de sudor, obviamente luchando por sostenerse. Ya que eso es en el caso, depende de quién puede llevarlo mejor. La figura fantasma detrás del conejo melocotón, miró a la emperatriz con una expresión comprensiva, y la espada larga en su mano derecha se apoyaba en el arco y la flecha, tirando del arco como una luna llena. Disparó la espada larga como una flecha. La espada larga dorada se convirtió en un rayo e instantáneamente penetró el cuerpo de la emperatriz. Ancoc arrojó una bocanada de sangre y se estrelló contra el mar. Toda la tripulación del Black Justice de repente apretó sus corazones y terminó. Cuando la emperatriz acababa de llegar al barco, declaró a Chen Chen su esposo, y vino con el hermano de su capitán, Luffy, y Luffy volvió a llamar a la emperatriz y a su cuñada. El hijo de Luffy resultó herido y se desmayó en la batalla con el carcelero de la ciudad que avanzaba hace un momento, y aunque no había peligro para su vida en este momento, también estaba lleno de vergüenza y no resultó levemente herido. Ahora la emperatriz, uno de los siete mares marciales, ha sido atravesada por una espada, y si muere, el maestro nacional definitivamente estará furioso. Xiuya parecía ansiosa, pero su zorro espiritual Cavas, ustedes vayan y salven a la emperatriz, ella no debe morir. Thanos General Kosayer de Monbear Cavas están todos avergonzados, el lugar donde cayó la emperatriz está al menos a trescientos metros de distancia, son niños que crecieron en el desierto y no saben nadar en absoluto. Es más, son todavía todos los poderes de la fruta del diablo, y serán aún más débiles cuando se encuentren con el mar. Luho, el único que puede salvar a las personas moviéndose en el espacio, ahora está rescatando a Toli y Uluoa, quienes han sido derrotados fuera de su forma ontológica. Y luchando en el mar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La emperatriz definitivamente no puede morir así. La ansiosa Xiuya de repente hizo brillar su espíritu y gritó al cielo con lágrimas en el corazón. Douyun. Ven y salva a la gente. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, Douyun estaba mirando el mar con Zeus y no escuchó nada. ¿Dónde estaba? Xiuya sabía que Chen Chen y Douyun confiaban en la telepatía y no le importaba qué tan fuerte fuera el grito. Cada vez que Chen Chen gritaba para convocar a Douyun, era sólo una pura enfermedad intermedia y segunda. Xiuya se sentó en el suelo. El cielo alrededor estaba en silencio y las nubes no volaban. Justo cuando el cuerpo de la emperatriz estaba a sólo un metro del mar. De repente, de las ruinas de la ciudad que avanzaba, estalló una luz dorada, aferrándose a la superficie del agua, rompiendo un rastro en la superficie del agua. Volando hacia la emperatriz, rodeó con su brazo la esbelta cintura de la emperatriz y la sostuvo en sus brazos. La emperatriz con un rostro inusualmente pálido, sintiendo los músculos sólidos en el brazo de Chen Chen, y suspiró. La concubina murió sin arrepentimiento. Chen Chen tocó la frente de la emperatriz y dijo con una sonrisa, Siendo mi mujer, en realidad no es tan fácil morir. La emperatriz estaba aún más débil, su delicado cuerpo era como agua y abrazó el cuello de Chen Chen. Después de que Chen Chen recogió a la emperatriz, voló de regreso a Black Justice, primero metió un frijol en la boca de Hancock y luego dijo, ¿Quieres vengarte tú mismo? La emperatriz sonrió miserablemente, las heridas en su cuerpo ya no sangran, pero su rostro aún estaba pálido y dijo con agravio, La concubina no puede vencerla. Chen Chen se puso de pie y miró con calma la enorme magia de sombra en el aire en la distancia, sin saber qué cuerpo mágico dios era. No es de extrañar que muy pocas personas hayan visto a P.H. Ravid Hion hacer un movimiento, esto es simplemente impactante, presumiblemente todos los que la han visto hacer un movimiento están muertos. La luz dorada en el dorso de la mano de Chen Chen brilló, su dedo señaló las cejas de la emperatriz, bajó la cabeza y dijo en silencio, Con mi orden, despierta. La emperatriz también tenía un patrón dorado en el dorso de su mano flotando hacia el centro de sus cejas. De repente, los ojos de Ancock brillaban con una luz dorada, más pura y sagrada que la luz dorada emitida por la fase de sombra ilusoria. Había un silencio inusual en mis oídos, no podía escuchar las olas rodando y la brisa del mar aullando, solo un poco de tranquilidad, todo el cuerpo comenzó a arder y la superficie de la piel se puso anormalmente roja. Vas a morir. Parece que una espada me atravesó el cuerpo hace un momento y todavía estaba mortalmente herido, incluso si el quinto emperador, que es tan poderoso como Fujun, no puede salvarme. En este momento, Ancock no tenía enojo hacia el general P.H. Ravid en su corazón, solo se arrepentía. ¿Por qué soy tan débil? Realmente quiero pasar más tiempo con mi marido. La emperatriz murmuró. Esposo, recuerda cuidarte en el futuro, mis dos hermanas y mi hija Islán te lo preguntarán. Chen Chen sonrió amargamente y negó con la cabeza, como dije, siendo mi mujer, es difícil querer morir. El general P.H. Ravid en el aire en la distancia no le dio a Chen Chen tiempo para respirar y después de ver esa luz dorada salvó a la emperatriz e inmediatamente reconoció a esta persona como Chen Chen. Chen Chen. Tu tortuga de cabeza reducida finalmente se atreve a salir. El conejo melocotón se echó a beber y la sombra fantasma detrás de él cortó con otra espada. En ese momento, esos ladrones de mar que empujaron hacia el fondo de la ciudad cayeron al suelo y volvieron a ver la luz del día. Después de salir, estos viciosos piratas se congelaron, una fase mágica divina de cientos de metros de altura, magníficas espadas gigantes doradas. Han estado tan avanzadas las batallas en el mundo exterior durante todos estos años. Chen Chen gritó enojado. Barret. Barret se rió maniáticamente y, antes de que tuviera tiempo de transformarse, el suelo se hizo añicos bajo sus pies y su figura fue expulsada como una bala de cañón. Sus brazos estaban envueltos en un color armado dominante y el tono negro. Un rayo envolvió sus puños y se balanceó con un solo golpe. La espada gigante dorada de cien metros de largo tembló y una grieta dorada apareció en el cuerpo de la espada. Rumble. El cuerpo de la espada se hizo añicos, convirtiéndose en innumerables fragmentos dorados y disipándose en el aire. El general P.H. Ravid se sorprendió en su corazón, qué aliento tan dominante, Barret. Cuanto más pensaba en el nombre, más familiar se volvía y de repente pensó en el miembro de la tripulación que una vez estuvo en el grupo pirata de Roger llamado Tamarino decidido a superar a Roger. Es solo que después de la muerte de Roger, Barret, que perdió su objetivo, comenzó a huir, poniendo todo el mar patas arriba. Al final, la marina aún lanzó la orden de matanza de demonios y Senkoku atacó con Karp para encarcelar a Barret, que solo tenía 22 años en ese momento, en Advance City. Chen Chen, este demonio, en realidad liberó a este verdadero demonio. Parece que el mundo va a volver a ser completamente caótico. La emperatriz que cerró los ojos y esperó la muerte de repente sintió que su cuerpo había vuelto a la normalidad e incluso sus heridas se curaron por completo y había un poder extraño adicional, como si algo en su cuerpo hubiera despertado. El cuerpo exudaba un aura poderosa sin precedentes. El resto de la tripulación se sorprendió al mirar a la emperatriz. ¿Qué es esta poderosa aura? ¿Cuál es el despertar que acaba de decir Chen Chen? Chen Chen sonrió y ayudó a la emperatriz a levantarse y dijo Siéntelo, ¿cómo está tu cuerpo ahora? Incluso, la propia emperatriz no podía describir este extraño sentimiento, pero sentía como si todo a su alrededor estuviera bajo control, lo cual era maravilloso. Caminó lentamente hasta el borde de la cubierta y las olas debajo se agitaban y el mar golpeaba constantemente el casco del barco haciendo un ruido. El corazón de la emperatriz se conmovió y movilizó el poder de la fruta del diablo en su cuerpo. El mar que se agitaba debajo llegó a un final abrupto y, en un radio de decenas de metros, todas las olas estaban estacionarias y el mar originalmente azul se convirtió instantáneamente en una piedra de color blanco grisáceo. Todo el casco del barco ya no se balanceaba, permanecía quieto sobre la piedra y el mar debajo del barco parecía tener una isla extra de la nada. Todos se sorprendieron y miraron con asombro el mar de piedra que los rodeaba. Hace mucho que escuché que la emperatriz, uno de los siete mares marciales, puede petrificar a otros y, una vez que la conmueva, se convertirá en una escultura de piedra. ¿Pero por qué el agua de mar también puede fosilizarse? Barret, quien aterrizó en la cubierta, miró a la emperatriz con asombro y exclamó, Acabo de salir y fui testigo del despertar de una habilidad de la fruta del diablo y la mujer actual es realmente asombrosa. Ankoj miró sorprendido a Chen Chen, ¿qué pasó? Chen Chen sonrió, Este es el despertar de tu habilidad, otro reino avanzado de la fruta del diablo y tú mismo puedes experimentar lentamente el misterio que contiene. En la superficie del mar, los dioses que miden cientos de metros de altura son débiles, empuñan armas con un impulso majestuoso, agitan sus extremidades y brazos al mismo tiempo, atacando frenéticamente a Barret. El aura del general Peh-Rabit se volvió cada vez más caótica, su rostro estaba pálido y su cabello negro volaba detrás de él, todavía cerraba los ojos y se negaba a abrir. La parte superior del cuerpo de Barret estaba destrozada y cuanto más valiente y emocionado se volvía, desahogaba todos los arrepentimientos que acababa de tener en el viaje en el tiempo. Cada vez que lanzaba su puño, destrozaba una de las armas de esa fase mágica y, al mismo tiempo, Peh-Rabit-Hyon también vomitaba una bocanada de sangre. La emperatriz se puso de pie y recuperó su invencible impulso dominante, su figura se convirtió en una ráfaga de brisa y los dedos de sus pies se precipitaron hacia el mar. Siempre que los dedos de los pies de la emperatriz aún no hayan tocado el agua del mar, el agua del mar se convertirá en piedras de color blanco grisáceo de antemano. A medida que pasaba la figura de la emperatriz, aparecía una pequeña piedra a cada 20 metros en el mar, haciendo que la emperatriz corriera por tierra como si estuviera corriendo. Casi en un abrir y cerrar de ojos, la emperatriz corrió a 100 metros del general P. H. Ravit, bebió un poco, se instó a la habilidad de la fruta del diablo y una luz rosa brotó de su cuerpo para dispararse en todas direcciones. Toda el agua del mar aparece rosada. Mientras todas las partes iluminadas por la luz se conviertan en piedra, la superficie del mar con un radio de 100 metros se calma instantáneamente y se convierte en piedra de color blanco grisáceo. El barret más cercano pareció sorprendido, abrió mucho la boca y al instante quedó petrificado en una escultura de piedra. El conejo melocotonjión, que está un poco más lejos, tiene su brazo izquierdo petrificado y en un segundo el resto de su cuerpo también quedará petrificado. P. H. Ravit se vio obligado a abrir los ojos y la sombra de la magia divina detrás de él también se disipó al mismo tiempo. Mirando a la emperatriz que acababa de estar medio muerta con una cara de sorpresa, realmente no podía entender, ahora la emperatriz no solo se curó, sino que incluso despertó la habilidad de la fruta del diablo. No, esta habilidad es demasiado aterradora, en realidad cambia la forma material del agua del mar en piedra, de modo que los piratas de la justicia negra no ocuparán una ventaja geográfica en ningún momento en guerras futuras. La emperatriz debe morir. P. H. Ravit apretó los dientes, aprovechando el hecho de que su brazo derecho aún podía moverse en este momento. Quería cortar una espada dorada con todas sus fuerzas para matar a la emperatriz. Pero en este momento, una figura de color amarillo terroso extremadamente rápida apareció repentinamente, pasó su brazo alrededor de los hombros de P. H. Ravit, la abrazó, no se atrevió a detenerse en el medio y se alejó. Al mismo tiempo, el resto de los buques de guerra perseguidores también giraron la proa y se prepararon para regresar a casa. Después de que la figura terrenal aterrizó en el acorazado sosteniendo el conejo melocotón, de mala gana dejó el conejo melocotón con los ojos llenos de amor y angustia. P. H. Ravit dijo enojado, Marsopa de té. ¿Por qué estás aquí de nuevo? No dijiste que no podías venir esta vez. Sabes que la emperatriz ha despertado la habilidad de la fruta del diablo y si no lo haces, matala, la amenaza será demasiado grande. La marsopa de té de baja estatura y una cabeza que sólo llegaba a la cintura del conejo melocotón estaba llena de arrepentimiento. Miró al conejo melocotón cuyo brazo izquierdo había quedado completamente petrificado y dijo, no estoy preocupado por ti, aunque los estados combatientes dijeron que no te volviera impulsivo, pero sé que con tu temperamento definitivamente no me rendiré. Dado que la emperatriz ha despertado la habilidad, no es algo que podamos matar fácilmente, la otra parte tiene muchas fuerzas poderosas, incluso Varet ha sido petrificado por la emperatriz. Si no te salvas, también te convertirás en piedra. P.H. Ravid se sentó débilmente en la silla, incluso si estaba sentado, todavía estaba mucho más alto que el jugo de cerdo del ti y suspiró profundamente. Dices, ¿que realmente podemos ganar esta guerra? Incluso si el pelirrojo tiene ha caído restringiéndolo, será difícil para nuestra armada lidiar sola con los piratas de la justicia negra, ¿verdad? Es más, está el hombre de barba blanca que dice ser el hombre más fuerte del mundo, aunque todos dicen que está viejo y enfermo, pero la posición más fuerte de ese hombre no se ha visto sacudida hasta ahora. Ahora que mi brazo izquierdo está petrificado y medio desperdiciado, me temo que no servirá de nada en la próxima guerra. La marsopa del té añadió jugo y lo consoló. No me importa, no me importa, tu mundo poderoso aún no lo sabe, cuando llegue el momento, me entregarán la barba blanca, ten la seguridad. P.H. Ravid Gion miró el brazo izquierdo que había sido petrificado, incluso si se convertía en piedra, el brazo delgado todavía parecía la talla artística en piedra más perfecta, suficiente para avergonzar a la mayoría de las mujeres del mundo. Lentamente acarició la piedra fría con su mano derecha y, con un agarre repentino de sus cinco dedos, todo el brazo izquierdo que se había convertido en piedra se hizo añicos y los residuos de piedra cayeron sobre la cubierta. El jugo de marsopa de té quiso detenerlo, pero ya era demasiado tarde y dijo impotente, ¿qué estás haciendo? Si le pide ayuda al médico con el tratamiento, es posible que aún tenga posibilidades de recuperarse. PH Ravid miró fríamente al grupo de piratas de la justicia negra en la distancia. Las ancianas no son raras. En Black Justice, algunas personas más de repente se llenaron. Las personas del grupo de piratas del corazón original del tercer equipo fueron rescatadas por Lugo, pero originalmente fueron capturadas 38 personas y ahora han sido torturadas en el avance. Ciudad y más de la mitad han muerto, además Lugo, el capitán, solo quedan 9 personas en el tercer equipo. Junto con los 18 miembros recién reclutados del cuarto equipo encabezado por Barrett, el barco originalmente pequeño se llenó de inmediato. Chen Chen miró los 7 buques de guerra navales que estaban lejos y no se molestó en perseguirlos y matarlos y ordenó a los barcos que avanzaran lejos de la ciudad que avanzaba. Ahora Barba Blanca y Peli Roja, así como Saab, ya deberían estar en camino y cuando lleguen podrán ingresar inmediatamente al cuartel general naval y poner patas arriba a Marine Fandor. Barrett, que se convirtió en piedra, ha sido restaurado por la Emperatriz, miró a la Emperatriz y la elogió. ¿Qué habilidad tan dominante? Si tu habilidad se usa bien, puede cambiar el mundo. La Emperatriz resopló con frialdad, lo miró con la nariz y dijo con desprecio. El cuerpo de la concubina originalmente tiene la capacidad de cambiar el mundo. Las 10 personas del cuarto equipo todavía vestían uniformes de prisión en blanco y negro que parecían fuera de lugar con el resto de la gente de traje negro. Siu ya tiene un estatus especial en el barco, además de servir como navegante con Peibo, también es responsable de otras tareas en el barco. Débilmente se convirtió en la gran ama de llaves del barco, caminó hasta el almacén en el primer piso y trabajó un rato, sudorosa y sosteniendo una gran bolsa de trajes nuevos frente a todos los de Barrett y dijo en voz baja, ahora somos socios, esta es tu ropa, cámbiate y trata de que te quede bien, si no puedes usarla, dime cómo te queda perfectamente, recordarás tu número de ropa y vendrás directamente a mí para conseguir la ropa. En el futuro. Barrett asintió, hay uniforme militar. Todavía prefiero usar uniformes militares. Xiuya sonrió levemente. Por supuesto, el capitán tiene derecho a elegir usar ropa, siempre que sea negra. Un hombre gordo con uniforme de prisión y rostro carnoso dio un paso adelante, abofeteó ligera y fuertemente el redondo trasero de Xiuya y lo ridiculizó. Pequeña belleza, mira mi talla. De repente, Xiuya retrocedió tres pasos asustada y su expresión cambió mucho. Chen Chen era demasiado vago para decir algo, la luz dorada flotaba en el dorso de su mano y el ladrón de mar que movía sus manos y pies de repente se congeló, su cuerpo todavía estaba en el aire, volviéndose gris piedra. Sopló una brisa que le recordó al obeso ladrón de mar que las cenizas se habían ido. Esos piratas con uniformes de prisión contuvieron la respiración al instante y todos estaban en riesgo. Barrett frunció levemente el seño, la fuerza del gordo que murió en realidad no es débil y ahora también es miembro del equipo, aunque no hay emoción, como se dice matar y matar. Incluso para Chen Chen se le puede considerar un matón calificado, ¿verdad? ¿Se puede considerar esto también algo malo? En su opinión, no es esto solo un saludo normal. Chen Chen vio las dudas en los corazones de estos supuestos ladrones del mar y dijo con frialdad, dije, mis reglas solo se dicen una vez, si no las entiendes, solo puedes morir. Para ser honesto, en lo que respecta a la efectividad de combate de tu basura, realmente no le presto atención, cualquiera de los miembros de mi tripulación tiene más potencial que tú. Después, los otros miembros del equipo vieron al hombre gordo que se convirtió en cenizas folantes, también tenían especulaciones en sus corazones, sabiendo que fue Chen Chen quien usó el poder del contrato, y sus ojos hacia Chen Chen se volvieron cada vez más respetuosos. Después de todo, simplemente escapar de una prisión infernal y morir inexplicablemente antes de disfrutar de una buena vida, sería demasiado humillante. Las 17 personas restantes inmediatamente dejaron a un lado su arrogante arrogancia, se volvieron dóciles y trataron de mostrar sonrisas tontas una por una, haciéndose parecer inofensivos ante los humanos y los animales. El día siguiente, la noticia de que la ciudad fue destruida y todos los criminales de la prisión fueron liberados con moción o al mundo. Los piratas de la justicia negra una vez más le hacen saber al mundo su gran fuerza, y el trono del quinto emperador es aún más indiscutible. El mundo está tormentoso y se avecinan montañas y lluvia. Los Moby Dick de los piratas de Barba Blanca del Nuevo Mundo, junto con sus 43 regimientos piratas, están cruzando el continente Tierra Roja hacia el cuartel general naval Marín Fandor. El grupo pirata Peli Rojo se envió al mismo tiempo para convocar a todos los cuadros para que regresaran, y el destino también era Marín Fandor. En la base del Ejército Revolucionario, Saab, jefe del Estado Mayor General, reunió a 5.000 hombres de élite del Ejército del Este del Ejército Revolucionario y partió junto con el comandante adjunto del Ejército del Este, Asilu, y el maestro en funciones de Yuren. Karate, Kirla, al cuartel general naval de Marín Fandor. Durante un tiempo, el mundo entero cayó en el caos. Cuartel general naval Marín Fandor, todos en alerta. En la fila de acorazados atracados en la costa, las municiones y la artillería estaban llenas, y todos tenían una expresión seria y podían sentir un aura asesina desde una gran distancia. En la plaza Marín Fandor, todas las armadas dejaron de lado sus sonrisas, y todos los que solían bromear entre sí mostraban una mirada de muerte, y la mayoría de la armada había enviado todas sus propiedades a sus familias lejanas. Aquellos cuyas familias y parientes se encuentran en el cuartel general naval están buscando una excusa para enviar a sus esposas e hijos al mar oriental de China para relajarse. Ninguna de las armadas confiaba en la guerra que siguió, pero nadie se atrevió a hablar. Está todo en medio de la nada. En cuanto a esos jóvenes generales de nivel medio, tienen más confianza que esas armadas comunes y fantasean con mostrar sus habilidades y hacerse un hombre en la próxima gran guerra. En el patio de Carp, reinaba un silencio inusual y parecía un poco fuera de lugar con la atmósfera tensa del exterior. Carp yacía en una mecedora de bambú y ratán, con sus viejos ojos mirando el edificio más alto en la distancia, y había una torre que sobresalía del edificio alto, y Asse estaba aprisionado dentro. Cuando llegue el momento dentro de tres días, Asse será escoltado al puesto de ejecución en la plaza de Marine Van Dore, donde será juzgado con justicia. Por alguna razón, en el pasado, podía quedarse dormido en menos de un minuto siempre que tuviera la espalda al lado de esta silla de ratán, pero ahora lleva toda la mañana acostado y todavía no tiene la más mínima sensación de sueño. Dormir. Durante tres días no fue a la conferencia naval. Incluso cuando veía la palabra justicia estos días, le dolía la cabeza. Carp volvió los ojos y, después de beber dango en la mesa de piedra frente a él, había un rastro de bondad en sus ojos. Dancy llevaba una bolsa grande de bolsitas frente a él, que estaba llena de buen vino, y su rostro estaba sonrosado, porque hoy estaba feliz, y abrió una botella de buen vino antes del mediodía para celebrar. Carp se quejó. Pequeño Twancy, cuando vengas al lado de tu maestro, no puedes olvidar que tu maestro es bueno contigo y volverás a visitarlo con frecuencia cuando no tengas nada que hacer en el futuro. Después de dudar, Carp aún agregó, Olvídalo, está bien si no vienes, te veré la próxima vez, se estima que también eres un pequeño pirata, pero si alguien te intimida afuera, reventarás el nombre del ancestro maestro y asustarlos hasta la muerte. La cantidad de alcohol en el dango ha ido mejorando cada vez más recientemente, y después de beber media botella de vino, su rostro todavía no cambia de color, empujó suavemente la media botella de vino que tenía en la mano hacia el costado de Carp y dijo, Maestro, ¿por qué no ha ido a trabajar recientemente? Viviendo que tu cutis no es bueno, ¿te ha molestado últimamente? Carp estaba un poco atónito, solo entonces recordó que solo sabía sobre práctica de espada todo el día y que no le importaban los asuntos externos, y mucho menos la noticia de que hace, fue arrestado y estaba a punto de comenzar una gran guerra. Carp, que está lleno de preocupaciones, tiene la intención de beber, y para ser un hombre fuerte de su nivel, no se desmayará por la cantidad de alcohol que bebe. Lo pensó o dijo, son todos algunos problemas complicados, no es necesario que lo sepas, los barcos están preparados para ti y cuando veas al capitán por la tarde, habla con él. Quizás dejó la marina en primer lugar. Pensando en esto, Carp todavía no pudo evitar suspirar, quien hubiera pensado que Chen Chen había predicho esta gran guerra que estaba a punto de cambiar el patrón mundial hace medio año, quizás incluso antes. ¿Qué clase de monstruo es este nieto suyo? Cuando Chen Chen dejó la marina, le preguntó, si AC es capturado y decapitado por la marina en el futuro, su abuelo lo salvará o no? ¿Dónde consideraría realmente seriamente este dolor de cabeza y luego le daría a Chen Chen un pasado superficial? Pero ahora las cosas son exactamente iguales como dijo Chen Chen, por lo que no puede dejar de pensar en ello. ¿Es justicia o cariño familiar? ¿Justicia sin cariño familiar? ¿Es realmente justicia? Carp no lo sabía y no quería pensar en ello. Inmediatamente, el cuartel general naval se sumirá en el caos y es imperativo despedir al pequeño regimiento primero. Una vez que alguien en la marina conozca la relación entre el regimiento y Chen Chen, me temo que será un poco problemático irse. Xiao Tuanzi miró el rostro triste del maestro Capu, pero había algo de vacilación en su corazón, corrió hacia adelante, tomó a Carp del brazo y dijo, Maestro Capu, o no me iré primero, lo acompañaré por dos días más. Me iré cuando estés de buen humor, me iré ahora y el maestro sabe que definitivamente debería decir que soy un lobo de ojos blancos. Carp forzó una sonrisa, una gran mano cubrió directamente la cabeza del Danci y dijo con una sonrisa, ¿Cómo es que el Danci es el que se porta mejor? Después de que te vayas, llamaré a tu maestro, tengo que elogiarlo. Tú bien. Tuanzi sonrió y de repente vio las exuberantes flores y plantas en el jardín y las ramas de sauce eran exuberantes y su corazón se conmovió, pensando en hacer una guirnalda con sus propias manos y dársela al maestro, tal vez el estado de ánimo del maestro mejoraría. Entonces dijo que lo haría y el Danco se arremangó las esposas, saltó y rompió dos ramas de sauce y se puso a trabajar en sus manos. Después de un tiempo, Carp tenía en la cabeza, con flores de begonía rosa, grandes camelías rojas y varias flores de ciruelo triangulares. El viejo rostro del capú, que había estado sombrío durante varios días, instantáneamente sonrió y se convirtió en un brillante crisantemo. Se escuchó un sonido de pasos lentos afuera de la puerta y Danco giró la cabeza con cautela para mirar, crujir. Con un sonido suave, la puerta de madera se abrió lentamente y salió un chico guapo de pelo corto que parecía uno o dos años mayor que Dancy. Después de que Alex vio el Danco en el patio, toda la persona entró al patio con una sonrisa en el rostro. Tuansi dijo impotente, ¿por qué estás aquí otra vez? Has perdido tantas veces contra mí, eres demasiado débil para vencerme, además, me iré de aquí pronto, no hay tiempo que perder contigo. El genio número uno en el campamento juvenil sonrió, entró con una espada de bambú en la espalda, primero se inclinó respetuosamente ante Carp que yacía en la silla de Ratan y luego le dijo a Tuansi con una sonrisa, Dancy, no vine a hablar contigo hoy, me iré mañana, vendré a despedirte de ti y la próxima vez superaré. Dicho esto, Alex desató la espada de bambú detrás de su espalda y se la entregó a Dancy con ambas manos, esta espada de bambú es el tesoro que he estado conmigo desde que tenía cuatro años y hoy te vas, solo como despedida. Regalo, te lo daré. ¿Crees que necesito tu espada para romper bambú? Dancy señaló las tres espadas largas que cruzaban diagonalmente su cintura y dijo con desdén, demasiado vago para extender la mano para tomarlas y preguntó, ¿por qué también quieres ir con el gran genio? Si no continúas teniendo prestigio en tu campamento juvenil y te vas de allí, nadie te llamará genio. Alex tampoco estaba molesto, sonrió y puso la espada de bambú en la mesa de piedra frente a él, explicando, no soy solo yo quien se va, esto no es para pelear, todo el campamento juvenil se mudará temporalmente al santo tierra de María Joya. En palabras del Mariscal, una vez que el cuartel general de la armada sea completamente destruido, estas personas de nuestro batallón juvenil serán la yesca de la futura armada, permitiendo que la justicia continúe sin fin. Dancy entrecerró los ojos y preguntó, ¿Gran guerra? ¿Hay alguna guerra? Alex miró a Dango con los ojos muy abiertos, como en el día. ¿Ni siquiera sabes esto? Alex, que quería continuar, fue interrumpido por la tos violenta de Carpi la reprimenda. Pequeño mocoso, no sé hacer ejercicio en todo el día, porque siempre corres hacia mí. Ya que sabes que no puedes vencer a nuestro grupo familiar, no te apresures y aprovecha cada minuto y segundo para cultivarte. Alex sonrió torpemente, dejó de hablar, se volvió para sonreírle alegremente a Dancy y estaba a punto de abrir la puerta e irse. ¿Qué inteligente es el Tuansi? A juzgar por la reacción del maestro Carp, es obvio que no quiere darse a conocer sobre este asunto y puede que se esté escondiendo de sí mismo y solo está relacionado con el maestro. Agarró el cuchillo para matar dragones, salió para bloquear a Alex y dijo con frialdad, no te vayas si no lo dejas claro. Alex miró impotente al héroe Navalcarp, quien suspiró profundamente y puso los ojos en blanco mientras yacía en la silla de mimbre. Después de todo, el niño genio del campamento juvenil es solo un niño de 10 años y el Kendo es aceptable, pero ¿dónde sabe tanto sobre la gente? Dijo con sinceridad, en tres días, Firefistase, será decapitado y el Barba Blanco, el Pelirrojo, Chen Chen y el ejército revolucionario de los cinco emperadores atacarán aquí al mismo tiempo para rescatar a Ace. Mi padre también dijo que esta vez los cinco viejos señores de las estrellas han dado una orden de muerte y preferirían luchar contra un pez para romper la red que rendirse a esos piratas y Firefistase morirá sin importar cuánto esta vez, de lo contrario no habrá, no habrá orden en este mundo en el futuro. Dango apretó los dientes, exhaló un largo suspiro, giró la cabeza y miró ferozmente a Karp y Karp en el sillón reclinable simplemente se rió torpemente como un crisantemo partido. Después de que Alex se fue, Karp simplemente le explicó al grupo. Esta guerra implica una escala demasiado grande el asunto es demasiado complicado y el maestro no quiere que te preocupes así que decidió ocultártelo además, tú no no quiero ver a tu maestro por mucho tiempo. Ya le dije a tu abuelo gordo que te prepare una comida deliciosa al mediodía y podrás encontrarte con tu maestro por la tarde después de comer. Al mirar al sonriente Karp Master Sue los ojos de Dancy de repente se pusieron rojos y lloró sin motivo. Maestro Karp, aunque ese tipo Ace es un poco molesto es mi segundo tío mayor el hermano menor de mi maestro y su nieto. ¿Cómo? ¿Puede seguir riéndose y no le importa? Al decir eso, parecía que el Dancy que si no te importa, cuando llegue el momento, el tío mayor Ace será decapitado por ti y el maestro, yo, el maestro y el tío Luffy te ignoraremos en el futuro. Antes de venir aquí, el maestro también me dijo que mientras me quede con el maestro Kapu, nadie se atreverá a intimidarme en el futuro, diciendo que maestro Kapu, usted es la persona más poderosa del mundo. Pero, ¿por qué no está el tío? ¿Hace a su lado? Ahora, ¿por qué no lo proteges? Karp guardó silencio, atónito al mirar la capa blanca que colgaba en alto, y los dos grandes personajes de la justicia negra revoloteaban en el viento, cazando y cazando. Después de pensar durante mucho tiempo, Karp dijo, aún eres joven, yo soy el héroe naval Karp, Ace es un pirata marino, ya que Ace eligió convertirse en pirata, debería saber el resultado de hoy. No fui a capturarlo personalmente, lo cual ya es la mayor concesión. El dango de ojos rojos pisoteó enojado, la piedra azul bajo sus pies se hizo añicos, rápidamente se acercó y agarró la guirnalda en la cabeza de Karp, la arrojó con fuerza y dijo enojado, no me voy. No eres mi maestro, no salvas a Ace, yo iré. Después de hablar, cerró la puerta de golpe y salió. El héroe naval Karp sintió que su corazón estaba a punto de romperse, y sabía que con su personaje Dancy, después de saber sobre Ace, algo sucedería, por lo que bloqueó la noticia con tanta fuerza. Pero no esperaba que al final todavía fueran cien secretos. Karp dejó escapar un largo suspiro, aunque el Dancy era joven, pero ese cultivo de Kendo no podía considerarse en absoluto como un niño, y no sé dónde encontró Chem-Chem a este niño. Por desgracia, realmente hace que Tuansi piense en irrumpir en Ace, en caso de que la relación entre Tuansi y Chem-Chem quede expuesta, será un gran problema. Luchó por levantarse de la silla de mimbre y empujó la puerta. Dancy salió corriendo todo el camino y, cuando vio gente, preguntó sobre la ubicación de Ace, ella había estado alojada en el pequeño patio durante varios meses y pocas armadas la conocían. Pero después de ver la edad del Dango y el inofensivo rostro rosado lo pensó que era una persona del campo juvenil, por lo que señaló una dirección general para el Dancy. La ubicación fue muy fácil de encontrar, justo encima del edificio de oficinas del Cuartel General de la Marina, se construyó una torre improvisada, donde estuvo retenido Ace. Debajo de la torre es donde se llevan a cabo los Sengoku y sus reuniones, y alrededor de la torre hay guardias navales de élite en los pisos interior y exterior, y hay una estatua pacifista en los lados izquierdo y derecho. Después de reconocer la posición inferior, el Dango se dirigió directamente a la torre superior. Cuando entró al edificio de oficinas, el Dango era suave, había estado con Carp varias veces antes, y la mayor parte de la Marina había visto a esta niña. No fue hasta que subió al último piso que cuando Dancy quiso acercarse a la torre, la Marina lo detuvo al frente. Aunque es una torre temporal, no es tosca. Con cornizas de cuatro esquinas y calados en todas direcciones, la figura de Ace puede ser monitoreada desde el exterior. Hay una enorme torre de piedra cuadrada en la base de la plataforma, en la que están tallados varios reyes del mar, girando sobre el río y el mar, impactando en todas direcciones. Sin mencionar que al tocar esta enorme piedra del fondo del mar, a sólo tres pasos de distancia, algunas personas con habilidad de la fruta del diablo se marearán y todo su cuerpo se debilitará. Una sencilla escalera de madera en la planta baja conduce a una plataforma alta. Ace estaba sentado con las piernas cruzadas en la plataforma alta de la torre, todas sus extremidades estaban fijadas con cadenas de hierro y su cuello estaba cubierto de sangre, especialmente su rostro estaba lleno de moretones y coágulos de sangre abultados. Esto resultó en caras grandes y pequeñas en ambos lados. El ojo izquierdo está lleno de color morado y apenas puede abrir un pequeño espacio, mientras que el ojo derecho está completamente hinchado, es muy difícil abrir los ojos y no se puede ver nada. Cuando el grupo vio que el tío Ace se había convertido en esa apariencia miserable de abajo, la ira surgió de su corazón y gritó, Ace, ¿quién te golpeó así? Te vengaré, lo mataré. Ace, que estaba mareado, de repente escuchó esta voz familiar, de repente resopló un poco sobrio, avanzó con dificultad, bajó la cabeza y abrió el ojo izquierdo con fuerza, solo para ver la figura algo familiar. Ace sacudió la cabeza vigorosamente, indicando que no dejara que el dango fuera impulsivo. Pero cuanto más veía Dancia Ace así, más se enojaba su corazón y maldecía enojado. No es bueno quien te golpeó. Dicho. Esto, avanzó para romper los obstáculos de esas armadas. Si la marina que había recibido una orden de muerte hubiera visto a otras personas, habría disparado tonterías, pero cuando vieron a una niña que venía del otro lado, dudaron. Las dos armadas dieron un paso adelante y bloquearon solemnemente el frente del grupo, persuadiendo. Niña, aquí no es donde puedes venir a jugar, ¿viste esos cuatro grandes osos? Si te pides que des un paso más, te dispararán con un láser. Son robots, pero no tienen emociones. Al dango enojado no le importa tanto, cinco dedos apretaron la espada del dragón, a punto de sacar la empuñadura, pensó en el acuerdo con el maestro y su cuerpo se puso rígido allí. Los dos musculosos marinos persuadieron. Vuelve rápido, pequeña, si otros te topan en un rato, no puedes irte si quieres. Calmándose. Dancy observó los alrededores, casi cientos de armadas la observaban firmemente, estas armadas armadas no eran una gran amenaza para ella, la clave eran los cuatro osos de cabeza plana, que exudaban un aura extremadamente peligrosa. Puso mucha presión sobre el dango. Y a sus pies está la oficina de los estados combatientes, donde se encuentra cerca casi el poder de combate más alto de la armada. No puedo ser impulsivo, no puedo ser impulsivo. Dancy se frotó las mejillas y preguntó con una sonrisa forzada. ¿Puedes dejarme subir a ver a Ace? Me iré después de un tiempo, muchos de ustedes están aquí, no tendrán miedo de que salve a Ace, ¿verdad? La marina al frente todavía decía con caracería. Niña, esta es la regla, no podemos evitarlo, si no fuera por tu corta edad, habríamos disparado hace mucho tiempo. Dancy dijo enojado. ¿Subiré y me quedaré diez minutos? No. La marina con rostro serio negó con la cabeza. No digas diez minutos, ni un minuto. La mano de Dancy que sostenía el cuchillo para matar dragones comenzó a temblar, con muchas ganas de matar a estas personas con una espada. En ese momento, las armadas frente a ellos de repente saludaron pulcramente, luciendo solemnes. Karp dijo apresuradamente, déjala entrar, no tendré ningún problema en mirar aquí. La armada líder todavía parecía avergonzada y vacilante. El vicealmirante Karp, el mariscal de los estados combatientes ha explicado especialmente, nadie puede acercarse a hace, incluso si usted viene. Karp es demasiado vago para avergonzar a estos pequeños soldados y no tienen autoridad. Con un fuerte golpe del pie, un gran agujero fue pisoteado en el techo y Karp gritó, estados en guerra. Los otros generales de abajo sintieron el aura dominante sobre sus cabezas y uno por uno inclinaron la cabeza, sin atreverse a mirar al enojado Karp. Ahora Karp es como un volcán que está a punto de entrar en erupción en cualquier momento y nadie quiere provocarlo en este momento. Sengoku negó con la cabeza y sonrió amargamente, todavía no podía esconderse cuando debía venir, originalmente pensó en fingir ser sordo y mudo abajo y dejar que Karp causara problemas por un tiempo y regresara solo, pero no lo hizo. Espere que Karp haga esto directamente. Este viejo parece estar realmente enojado. Sengoku estaba un poco de puntillas y su figura salió volando del agujero sobre su cabeza, parándose frente a Karp y mirándolo impotente, solo 10 minutos. Además, esta pequeña no es sencilla, si quieres subir primero debes quitarte la espada. Karp miró a los estados en guerra con desdén y resopló con frialdad. ¿Tienes agallas para que te coman los perros? A una edad tan joven, todavía te preocupa salvar a Asse frente a ti. Aún es una niña. El mariscal de los estados combatientes acaba de decir con caracería. Karp, las cinco viejas estrellas lo han decidido claramente, espero que puedas conocer la gravedad de este asunto. Sin decir una palabra, Dancy puso las tres espadas en su cintura en el suelo, empujó a la armada frente a él y rápidamente subió las escaleras corriendo. Asse intentó abrir los ojos para poder ver el rostro de Dancy con claridad y dijo con voz ronca, pequeña Dancy, no esperaba verte aquí antes de morir, y también me lo gané antes de morir. El triste e indignado Dancy se apresuró a preguntar, Asse, dime cómo puedo salvarte. Solo tengo diez minutos y hablaré de ello más tarde. Entonces Twancy se acercó al oído de Asse y susurró, mi maestro, Saab, y barba blanca, pelirroja. Quien contuvo la respiración a la fuerza, se habría suicidado hace mucho tiempo si no hubiera sabido que Chen Chen habría venido a salvarse, donde habría esperado a que la marina lo insultara así. Pensó detenidamente por un momento y dijo seriamente, mira mi apariencia medio muerta ahora, definitivamente no habrá posibilidad de escapar ahora, si puedes encontrar una manera de destruir los grilletes de piedra alrededor de mi cuello, cuando llegue el momento del gran guerra, tal vez todavía tenga un rayo de vida. Dancy pensó por un momento, no, definitivamente serás el centro de atención de la audiencia el día de la gran batalla, y no te dejarán escapar incluso si te matan en el acto. A se sonrió amargamente, no importa cuándo huyó, era casi igual a cero, y en este momento, su condición física no podía escapar incluso si no estaba atado por la piedra marina. Luego se sorprendió al ver a Dancy abrir la boca pero no emitió ningún sonido, y también inconscientemente abrió la boca. El Dancy encontró el momento adecuado, chasqueó los dedos y un frijol, voló silenciosamente hacia la boca de A se como un rayo, y A se reaccionó de inmediato, y se lo tragó directamente en la boca sin dudarlo. Dancy continuó moviendo ligeramente la boca, pero aún no emitió ningún sonido. A se, que podía leer el lenguaje hablado, entendió lo que Dancy iba a decir. Espérame a las doce de la noche. A se miró a Dancy con horror en sus ojos, sacudió la cabeza frenéticamente, las heridas en su cuerpo se estaban recuperando rápidamente y las cadenas de sus extremidades resonaban. Las armadas de abajo pensaron lo que estaba pasando arriba y quisieron subir y comprobarlo. Card dijo enojado. Con Senkoku y yo aquí, ¿cuándo será tu turno de preocuparte? Todos me apoyan. La marina se detuvo y continuó haciendo guardia en el lugar. Senkoku miró la hora y dijo en voz baja. Card, el tiempo casi se acaba. Card dijo enojado. Espera un minuto. Él, Dango no dejó que los dos hombres más fuertes de la marina esperaran demasiado y pronto bajó la escalera de madera. Con cara de enojo, Dancy de repente levantó el pie y pateó las escaleras que conducían a la altura. Las otras armadas quedaron atónitas de inmediato y todos miraron al Dancy con los ojos muy abiertos. Este es el poder que tiene una niña. Senkoku sonrió amargamente y negó con la cabeza. Si quieres desahogarte déjalo ir. Es mejor patear las escaleras que patearlo a él, el mariscal de la marina. Por la tarde, cuando llegó el momento de que Chen Chen y Tuansi la recogieran, Chen Chen llamó a Tuansi con un gusano telefónico y le dijo que ya la estaba esperando no lejos de la playa. Pero Dancy se negó y le dijo al maestro que esta noche le daría un gran regalo antes de irse. Chen Chen al otro lado del gusano telefónico no importa, puede esperar hasta mañana, pero tiene un poco de curiosidad. Antes de que el Dancy llorara y gritara para abandonar el cuartel general naval, ¿qué tipo de regalo puede hacer que su sacrificio sea tan grande? Mucho. En cuanto a si hay peligro, Chen Chen no está preocupado, ¿dónde está Carp? Es absolutamente seguro, y el Dancy no es un pirata ahora, incluso si se trata de estados en guerra, no hay razón para atrapar a la niña del Dancy. En el pequeño patio, el Dancy que practicaba espadas como loco todas las tardes estaba sorprendentemente tranquilo hoy. Después de un rato, Carp cruzó el umbral con una mancuerna de cien libras y le susurró al Dancy. Pequeño Dancy, si tu niña cultiva un músculo como el abuelo, no es muy atractivo, asustará a esos niños en el futuro. Dango puso los ojos en blanco e ignoró al héroe naval, y ella no quería prestarle atención ahora. Carp puso la mancuerna frente al Dancy, regresó al sillón reclinable, miró al Dancy con una sonrisa en su rostro y dijo con satisfacción, Todavía es Dancy quien sabe que siente lástima por mi viejo, a diferencia de tu maestro, que dijo que me fuera. La sonrisa en el rostro del capú era aún peor, llena de orgullo, solo ha pasado medio año y se ha convertido en un emperador marcial con el mismo nombre que el viejo de barba blanca, jeje. Decídete a no hablar con Carp, siéntate con las piernas cruzadas, y cuando tu mente se mueve, el cuchillo para matar dragones que yace horizontalmente sobre la mesa de piedra tiembla, sale volando de su vaina y levita frente al Dancy. Dancy extendió la mano y acarició suavemente el cuerpo de la espada, como si consolara a un niño más pequeño, cuchillo extintor de dragones, cuchillo extintor de dragones, si puede tener éxito o no, depende de ti. El cuerpo del cuchillo exterminador de dragones tembló y emitió otro zumbido. Carp había visto a Dancy usar esa espada muchas veces, e incluso después de vivir durante décadas, nunca había oído hablar de nadie que pudiera usar una espada hasta ese punto. Él mismo no tenía un conocimiento profundo de Kendo y solo podía sentir vagamente un aura misteriosa entre Dancy y dragón Kijindao. Había intentado cortar la atracción para descubrir qué era, y luego había probado en secreto muchos métodos, pero sin éxito. Aunque todavía no entendía la razón, Carp entendió que se podía decir que el talento de Dancy en Kendo en comparación con el de sus compañeros era un gran caballo y fácilmente aplastó la existencia de los demás. Estaba casi seguro de que en 20 años habría una espada ching número 1 indiscutible del mundo. El dango se movió de nuevo y el cuchillo asesino de dragones dibujó con flexibilidad un círculo en el aire y luego se hundió bajo la mancuerna de 100 libras. El cuerpo de la espada se levantó lentamente, sosteniendo la mancuerna desde el medio, y la mancuerna de 100 libras se levantó temblorosamente y se elevó lentamente. Dancy, que ya tenía gotas de sudor en la frente, se llenó de alegría y dijo alegremente, continúa, un poco más arriba, un poco más arriba. Carp se dijo a un lado, sí, sí, deja que tu cuchillo asesino de dragones también levante mancuernas para hacer ejercicio. Entonces Carp murmuró un cuchillo para matar dragones en su corazón y murmuró en voz baja, este nombre no es muy auspicioso, demasiado asesino, no es adecuado para niñas pequeñas. Dango, estaba cubierto de sudor y toda su concentración se centraba en el cuchillo asesino de dragones, donde notaría lo que Carp estaba susurrando. En este momento, el cuchillo para matar dragones vuela cada vez más alto, superando con creces el ático en el último piso del pequeño patio, y en el proceso de ascenso, el cuchillo para matar dragones parece haberse adaptado a este peso y volverse más cómodo. Dancy puede sentir que su fuerza física y energía se están agotando rápidamente, lo cual es mucho más difícil que antes que la simple espada imperial, y casualmente se arroja un frijol a la boca. En menos de dos minutos, el cuchillo asesino de dragones siguió elevándose directamente sobre las nubes y la bola de abajo estaba sin aliento y no había ninguna sombra del cuchillo asesino de dragones a la vista. Dancy dejó escapar una sonrisa amarga con una expresión difícil, apretó los dientes e insistió por otros tres minutos, sintiéndose un poco mareado, esta vez controlará el cuchillo asesino de dragones para descender lentamente. Es solo que cuando descendió a la altura de las nubes, el cuchillo asesino de dragones se sacudió por un momento y la mancuerna de 100 libras también se inclinó, cayendo directamente del cielo y estrellándose contra el suelo. Sin su presión con mancuernas, el cuchillo asesino de dragones se estabilizó inmediatamente y varios intentos de detener la mancuerna que aterrizó no tuvieron éxito. Karp sonrió, sabiendo que era la oportunidad de actuar, la silla de ratán todavía temblaba con regularidad y la persona había desaparecido. Karp, que saltó en el aire, sostuvo suavemente la mancuerna en su mano, pisó el escalón de la luna y cayó al suelo con elegancia. En este momento, el dango también sintió que la presión había disminuido repentinamente y su cuerpo estuvo relajado por un tiempo y se puso de pie temblorosamente para ver y el cuchillo asesino de dragones foló de regreso a la vaina. Miró el tono de capú que hacía tiempo que había perdido su cortesía anterior y dijo fríamente, viejo, ¿puedo rogarte algo? Karp de repente sintió un dolor desgarrador e inmediatamente dijo con una sonrisa, mientras Xiaodan si esté dispuesto a llamarme maestro nuevamente, aceptaré 111.000. Tuansi miró con desdén a este capú conocido como un héroe naval y dijo con desdén, solo una cosa, puedes ir a salvar a tu nieto. Karp se quedó en silencio por un momento, solo sacudía la cabeza, esta vez le tocó no hablar. Dancy continuó, mi maestro también dijo que tu par de puños de hierro son invencibles en el mundo, que mierda es invencible en el mundo, encogido, no creo lo duros que pueden ser tus puños. Karp dijo con cara de amargura, otro, excepto por este asunto, el maestro uno puede prometerte, todos los demás pueden prometerte. Dancy reflexionó un rato, mirando los ojos de Karp llenos de incertidumbre, y después de un largo rato dijo, hace demasiado calor ahora, viejo. Dango de repente arqueó las cejas y sonrió, cuanto más grande, mejor. E inmediatamente, el vicealmirante Karp abandonó el pequeño patio y se dirigió al centro de despacho del cuartel general y movilizó cinco botes de lluvia artificial con un gesto de su mano. Para este tipo de cositas que no duelen ni pica, la gente en el centro de despacho simplemente es demasiado vaga para informar, después de todo, este tipo de cosas también es muy común, incluso si Karp no dice, clima tan caluroso. De vez en cuando recibirán su propia lluvia artificial. Esta vez, simplemente hizo que la lluvia fuera más intensa y no importó en absoluto. Aproximadamente a las cinco de la tarde, el sol de verano todavía estaba muy caliente, no había tendencia a caer al mar y el calor abrasador hizo que la niebla de la superficie del mar se evaporara. Cielo azul y nubes blancas, cielo despejado. De repente, después de algunos cañones que hicieron temblar el cielo, el viento se levantó repentinamente, las nubes blancas se movieron y la bandera que colgaba en lo alto de la plaza marín fandorondeó con el viento y cazaba. La marina, con un poco de sentido común, entiende que se trata de la llegada de una lluvia de montaña. Después de un rato, el viento aulló y nubes oscuras cubrieron el cielo. A lo lejos, una nube negra se cernía sobre la ciudad. Dancy se sentó con las piernas cruzadas sobre la losa de piedra azul en medio del patio y, de repente, una gota de lluvia agoteó sobre la punta de su nariz, fría y ligeramente dolorosa. Las comisuras de la boca de Dancy se curvaron y sonrió. En menos de cinco minutos, la lluvia se volvió densa y los frijoles cayeron al suelo del pequeño patio bajo una fuerte lluvia, produciendo un crujido. El aire caliente del verano se vuelve instantáneamente refrescante y húmedo. Dancy se negó a sostener el paraguas de Capú y dejó que la lluvia cayera sobre él y su vestido de princesa rosa quedó empapado por la lluvia. Miró al cielo y la lluvia cayó con fuerza, impidiéndole abrir los ojos y sonrió. Así es como se siente. Entonces Dango cerró los ojos, respiró profundamente y recuperó su energía bajo la lluvia. Carb no sabía lo que estaba haciendo Xiodancy, pensando que era otro tipo de ejercicio que hacía por capricho. Movió la silla de ratán debajo del alero, miró a la niña que ya no estaba débil al respirar e inhalar, no sé si esta fuerte lluvia es un efecto para ayudar a dormir, en realidad escuchó el sonido de la lluvia y se durmió. Aturdido. A última hora de la noche continuaron las fuertes lluvias. El agua estancada en el suelo ha inundado las plantas de los pies. Dancy, que estaba sentado bajo la lluvia, de repente abrió los ojos y sus ojos brillaban, llevando hábilmente las tres espadas del intérprete, el más oscuro y el cuchillo destructor del dragón alrededor de su cintura. El cuchillo asesino de dragones tembló, salió volando de su vaina y levitó en la cintura del Dancy. El dango estaba un poco de puntillas y sus pies aterrizaron ligeramente sobre el cuchillo para matar dragones, firme como una roca. Volvió la cabeza para mirar al maestro Capú, que todavía estaba acostado en la silla de mimbre y durmiendo profundamente, sus ojos mostraban determinación, su corazón se conmovió, pisó el cuchillo asesino de dragones y se levantó rápidamente. Frente al viento y la lluvia feroces, el cuchillo imperial voló en el aire. La tormenta fue demasiado fuerte, y si no fuera por la práctica de dango anterior, ahora podría haberse caído de manera inestable. El dango no vuela muy alto, y si alguien con buena vista mira atentamente el suelo, todavía se puede ver una figurita negra, pero ahora el viento y la lluvia se mezclan, aunque haya gente que esté inactiva y no haya dormido. No mirarán al cielo. Cuando volaba cerca del edificio de oficinas de la marina, Dancy voló más alto nuevamente, asegurándose de que no sería detectado por los cuatro pacifistas de abajo. Carble reveló que los pacifistas son en realidad armas humanoides producidas en masa, y su visión actual está en un punto ciego, especialmente por encima de sus cabezas, mientras no entren en su campo de visión, no alarmarán a esas máquinas de guerra. Danco miró hacia abajo y ya había llegado directamente encima de la torre donde estaba retenido Ace. Abajo todavía está la marina en el interior y tres pisos afuera, esperando en estricta formación, y los cuatro pacifistas permanecen quietos alrededor de la torre, como cuatro dioses de la guerra, mirando desde arriba a todos los seres vivos. Es solo que nadie se dio cuenta de que, encima de sus cabezas, Dancy los miraba desde arriba. Dancy controló cuidadosamente el cuchillo asesino de dragones y aterrizó lentamente. Después de comer frijoles, Ace, que estaba sentado en la plataforma alta de la torre, curó sus heridas y su estado mental mejoró un poco, pero aún se veía delgado y delgado. Por la tarde, después de recibir una insinuación verbal de Dancy, Ace no se atrevió a dormir en absoluto, prestando total atención a los movimientos a su alrededor. Si Dancy realmente se arriesga, luchará hasta la muerte para protegerla. De repente, en la tormenta, la figura familiar de Dancy apareció frente a él, su ropa no había cambiado y todavía llevaba el vestido de princesa rosa. Los ojos de Ace se abrieron, sin atreverse a hacer un pequeño sonido, pero silenciosamente sacudió la cabeza y le indicó a Dancy que fuera rápido, era peligroso aquí. Dancy sonrió, la espada imperial y la plataforma alta permanecieron niveladas y salió con cuidado hacia la plataforma alta, con los dedos ligeramente abiertos. El dragón Killing Nife tiene una naturaleza espiritual y automáticamente vuela hacia la palma de la mano Dancy. El sonido del viento y la lluvia alrededor era extremadamente ruidoso y tanto Dancy como Ace no se atrevían a emitir ningún sonido, incluso si hablaban en voz muy baja. Ace ya no negó con la cabeza en este momento. Se calmó y miró a Dancy con ojos suaves. Dango colocó su dedo índice frente a sus labios e hizo un gesto de silencio. Respirando profundamente, la mano derecha del Dancy tembló y, sobre el cuerpo de la espada del dragón, el flujo de agua se enredó y una tenue película de agua azul envolvió el cuerpo de la espada. Ace miró a Dango en estado de shock, él también respiraba agua y él mismo lo había modificado en un soplo de fuego. Es solo que no esperaba que el Dango se usara con tanta facilidad y habilidad. El Dancy parado frente a Ace se concentró con una determinación y una calma en sus ojos que no deberían ser a esta edad y descaradamente sacó su espada en la tormenta. Momento. El dragón exterminator cortó cuatro luces de espada en forma de arco y las cadenas de hierro que unían las extremidades de Ace fueron cortadas silenciosamente como tofu. Ace, que había estado preparado durante mucho tiempo, fue rápido en sus ojos e inmediatamente mantuvo la posición rota de la cadena, evitando que la cadena cayera al suelo y emitiera un sonido. Ace parecía nervioso, su corazón latía rápidamente, ¿realmente Axia o Dancy lo salvaría? Si este es el caso, ¿cuántas muñecas tendrás que comprarle a Dango en el futuro para devolverle esta gran amabilidad? Dango respiró hondo otra vez y cortó los últimos grilletes alrededor del cuello de Ace. Con un clic, se escuchó un leve sonido y los grilletes de piedra de la torre del mar se rompieron de repente. El cuerpo de Dancy inmediatamente se tumbó y se presionó cerca del suelo, pero este pequeño sonido no sintió ninguna presencia en la tormenta, y la marina y los pacifistas de abajo no notaron ningún movimiento. Dango y Ace se miraron y sonrieron, ambos viendo la tranquilidad del otro. Luego, el Dango lo arrojó casualmente y el cuchillo asesino de dragones quedó suspendido en el aire, primero apuntando a Ace y luego a sí mismo. Ace entendió al instante, colocó suavemente los grilletes de piedra de la torre marina alrededor de su cuello en el suelo, salió y se paró firmemente sobre la espada. Dancy sonrió y se acercó lentamente. Ya podía imaginar la expresión de sorpresa en el rostro de su maestro cuando vio a Ace. ¿Qué mierda pelirroja, de barba blanca y Saab también, ¿de qué sirve depender de esta mujer? Después de que el Dancy lo pisó en un solo paso, todo el cuerpo de la espada se hundió instantáneamente y el Dancy estaba tan asustado que rápidamente concentró todo su control mental en el cuchillo asesino de dragones y sólo entonces el cuerpo de la hoja se estabilizó. El cuchillo exterminador de dragones una vez más se tambaleó y se levantó lentamente. Les tomó casi dos minutos elevarse a cien metros en el aire, los dos todavía no hablaban, el Dancy parecía emocionado y controló el cuchillo asesino de dragones para acelerar hacia adelante. Contra la tormenta, Ace susurró al frente. Dancy, eres mi salvavidas. Él, el viento y la lluvia eran tan fuertes que Dancy no escuchó lo que dijo hace por un tiempo. ¿Eh? ¿Vas a invitarme al vino más caro? Ace sonrió. Alegremente, no más palabras, la gran gracia no dice gracias. ¿Cómo agradecer la gracia que salvó vidas? La espada imperial continuó acelerándose y una sombra negra pasó silenciosamente sobre el cuartel general naval. Pronto, los dos volaron sobre el edificio de oficinas del cuartel general de la armada y atravesaron la puerta del cuartel general de la armada que se encontraba debajo. Esperanza, a la vuelta de la esquina, tan pronto como salen volando de los confines del cuartel general naval, son libres. En ese momento, Dancy ya estaba débil, su frente estaba llena de sudor y el enorme consumo de energía mental la hacía incapaz. Abrió los ojos y el cuerpo de la espada comenzó a temblar. Dancy apretó los dientes, abrió la apreciada botella de Jade y bebió el agua de la vida que contenía de una vez. De repente, toda la persona recuperó su energía y el cuerpo de la espada se estabilizó nuevamente y de repente se aceleró. Ace, cuyo corazón estaba extremadamente tenso, de repente abrió mucho los ojos y gritó ¡Alto! La velocidad actual de la espada imperial de Dancy es muy rápida y, después de desacelerar repentinamente, tiene mucha inercia, continúa avanzando y no hay forma de detenerse de inmediato. La mirada de Ace era fría y sus brazos fueron instantáneamente cubiertos por el color armado dominante, apoyándose al frente. Entonces los dos parecieron chocar contra una pared invisible y se vieron obligados a detenerse. Ace, que acababa de prever el peligro, finalmente vio la fuente del peligro que se avecinaba. Frente a ellos, hilos de seda extremadamente finos separados por unos cinco centímetros estaban dispuestos uniformemente, formando una pared invisible que los bloqueaba frente a ellos. Si Ace no se hubiera enterado a tiempo para detener el dango en este momento, me temo que ambos habrían sido asesinados en el acto por ese hilo de seda extremadamente delgado. Dancy dijo enojado, estamos a punto de abandonar este lugar fantasma, ¿qué es esto? Mírame cortarlo con una espada. Los ojos de Ace estaban fríos y dijo con voz profunda, Doflamingo. Tan pronto como las palabras cayeron, Doflamingo, que todavía dormía en la cama, abrió los ojos, primero sintió un estallido de sorpresa, luego miró hacia el cielo y se rió salvajemente. No me lo esperaba, no me lo esperaba, el revés que se arregló sin darse cuenta realmente jugó un papel. Ese grupo de personas es una basura. Rápidamente presionó el botón rojo al final de la cama y toda la persona abrió la ventana, se convirtió en una figura rosada y se dirigió hacia la entrada del cuartel general naval. De repente sonó una alarma roja penetrante en todo el cuartel general de la marina y casi al mismo tiempo se encendieron todas las luces de Marinfando, iluminando todo el cielo nocturno como si fuera de día. Una sombra blanca se levantó desde todas direcciones y voló por el aire. La marina de abajo, como una marea blanca, salió corriendo con armas y pronto alguien gritó al cielo. Ace está ahí arriba, agárralo. Ace. Apretó los dientes, desde que fue descubierto, no pudo manejar tanto, su impulso se disparó y un puño de fuego caliente apareció instantáneamente en su puño y un puñetazo se estrelló contra la delgada línea frente a él. Las llamas se elevaron y ardieron alrededor de los filamentos frente a ellos, formando una red de llamas entrelazadas. Sin embargo, la delgada línea no se quemó, pero la delgada línea frente a ellos se volvió un poco más densa. Sin decir una palabra, Dancy sacó un intérprete extremadamente agudo y cortó oblicuamente, pero tan pronto como levantó la mano de Dancy, no fue controlada por él mismo y no pudo cortar. Después de que su cuerpo se puso rígido por un tiempo, atacó a Ace. Doflamingo voló alto detrás de ellos y los dedos índices de ambas manos se estiraban y cambiaban constantemente, como si tocaran un piano inexistente. Se burló y también hubo elogios para los dos en su voz. Firefistase, eres realmente poderoso, casi te dejo escapar. Para ser honesto, ni siquiera yo esperaba que mi jaula realmente funcionara, ese viejo de los estados combatientes, si no lo crees, no puedes hacerlo, efectivamente, el jengibre todavía es viejo y picante. Ace. Extendió su mano y agarró la muñeca de Twancy, sabía en su corazón que definitivamente no podría escapar esta vez, y la marina de abajo estaba completamente alarmada, y le dijo a Twancy sin preguntar. Dancy, debes escuchar. Para mí, vete rápido ahora, solo di que fuiste coaccionado por mí, ahí está el abuelo Carp, y aún eres joven, no te verán en general. Aléjate de mí ahora. Dancy. Resopló con frialdad y una llama, carmesí se elevó sobre su cuerpo como Ace, y la lluvia cayó sobre ella, vaporizándose directamente, y apareció una nube de niebla blanca. El fino hilo que sujetaba el hombro de Dango también fue quemado. Sobre el cuerpo de la espada del intérprete, surgieron llamas carmesí y el Dancy sacó una espada, estalló una espada de llama carmesí y cortó hacia adelante. Cuando la delgada línea se encuentra con la llama carmesí, se derrite instantáneamente. La mente de Dancy se movió y, al mismo tiempo, levantó el pie y pateó hacia Ace, y el cuchillo asesino de dragones llevó a Ace rápidamente a través de la pared de fuego y voló hacia el distante cielo nocturno. Usó su fuerza para darse la vuelta y atacar a Doflamingo con una espada, balanceando sus manos y balanceando un Demon Dragon Cross Flame Slash. Doflamingo pareció sorprendido y no esperaba que una niña tan pequeña pudiera romper fácilmente el alambre delgado, que se decía que era más resistente que un alambre de acero entre semana. ¿Podría ser que ella en realidad fuera un viejo monstruo con cara de niño? Después de todo, el capitán de los piratas Bonie tiene la capacidad de convertir a las personas en niños. Aunque estaba sorprendido en su corazón, no se detuvo. Se burló, estiró su dedo índice para señalar el dango que se aproximaba y la punta de su dedo índice tembló a una frecuencia de velocidad súper alta y apareció un pequeño fantasma. Cada vez que tiembla, una delgada línea emitida a alta velocidad saldrá disparada en la punta del dedo y, en el cielo nocturno, la trayectoria de la línea transparente no se puede ver en absoluto. Varias líneas finas atravesaron instantáneamente el cuerpo de Dancy y se insertaron en los huesos y la posición conjunta de sus extremidades explotó en una nube de niebla de sangre. Ah. ¿Sí? El dango dejó escapar un grito feroz, el intérprete se cayó de su mano y toda la persona cayó del aire. Hace, que atravesó el muro de fuego, se quedó solo así y toda la persona se volvió. En una bola de fuego, se inclinó y sostuvo el dango en sus brazos. Hace miró al Dancy con calma, le tocó la frente y dijo en voz baja. Dancy, no corramos, ¿qué tal si esperamos a que venga tu maestro y derriba a Marín? Fando. El dango, que tenía un dolor intenso, apretó los dientes, la lluvia caía sobre su rostro y no podía decir si era lluvia o lágrimas, y quería vencer a Hace, que no estaba contendiendo, pero descubrió que sus extremidades ya no eran fuertes. Y maldijo enojada con los ojos rojos. Es que así Hace, ¿por qué no corres? ¿Por qué has vuelto? Eres estúpido. ¿Sabes lo importante que eres para el maestro y cuánto tiempo lleva planeando el maestro mantenerte con vida? Te digo que si te atreves a morir aquí, cortaré tu cadáver en pedazos y se lo daré a los perros. Fue a mirar al Dango con una expresión tranquila y dijo en voz baja, Lo sé, lo sé. Dancy lloró. Aún más difícil, ella y el maestro acababan de llegar la primera noche del banquete de lluvia. En ese momento, en la azotea, brillaba el cielo estrellado. Dancy le preguntó una vez al maestro, ¿Eres tan fuerte, por qué no buscas una isla con hermosas montañas y aguas y un clima agradable para vivir? ¿Qué haces en este desierto donde los pájaros no? Chen Chen respondió casualmente, Ven aquí a plantar árboles. ¿Por qué plantar árboles? Porque plantar árboles puede hacerte más fuerte. Entonces, ¿por qué el maestro se hizo más fuerte? ¿También es para matar a Draco? La razón por la que el maestro quiere volverse más fuerte no es para matar, sino para salvar a la gente. De ninguna manera, el anciano es muy terco, le recordé hace mucho tiempo, pero la carga sobre los hombros del anciano es demasiado pesada, así que pesado que no se atreve a soltar, y no puede soltarlo. Una vez que es sofocada, la fe de un número desconocido de miles de personas en este mundo se derrumba. Entonces, ¿lo que hay que hacer? Ah, si ya ha elegido su propio camino, el anciano es aún más terco y Luffy aún no ha llegado a tiempo. Solo puedo hacer más esfuerzos como nieto. En ese momento, Dancy todavía no entendía muy bien lo que quería decir el maestro, pero cuanto más reflexionaba sobre ello, más claro se daba cuenta de una cosa. Parece que todo lo que el maestro ha estado haciendo todo este tiempo está relacionado con Ace. Dango se atragantó en los brazos de Ace. No sabes, se escuchó un sonido caótico de pasos a su alrededor, y la armada, más densa que la lluvia, los rodeó a los dos, apuntándoles con armas. El mariscal Sengoku, el general Yeyohu Ape, el general P. H. Ravit, el general Chago y otros mares de Kiwuu, incluidos todos los vicealmirantes, rodearon los alrededores por un tiempo. Doflamingo pisó el vacío y sus dedos se movían salvajemente. Un círculo de líneas delgadas y transparentes actó a Ace y Dancy por separado, y las extremidades fueron penetradas y Dancy no tuvo fuerzas para resistir, y Ace fue atado y no resistió. Doflamingo, que cayó al suelo, sonrió sombríamente. Mariscal de los estados combatientes, esto tiene que darme un gran crédito. Si no fuera por mí esta noche, Firefista se habría sido rescatado por una niña pequeña. No puede ser el linaje de este One Piece, pero para que esta pequeña niña salve a la gente con éxito, una vez que se propague, me temo que todo el cuartel general naval se reirá hasta morir, ¿verdad? El rostro de Warren. States estaba tan sombrío como el agua, ni siquiera él podía pensar en cómo Dancy rescató a Ace, aunque nunca había estado acostumbrado a Doflamingo, pero si no estaba allí hoy, tenía miedo de que realmente hiciera una broma. Y resopló con frialdad. No te preocupes, naturalmente te acreditarán después de la guerra. Después de hablar, Sengoku miró profundamente al Dancy y vio que las articulaciones de las extremidades de la niña estaban llenas de sangre, incluso esta fuerte lluvia fue difícil para lavar la sangre de su cuerpo, y un rastro de arrepentimiento y desgana brilló en las profundidades de sus ojos. Incluso si te gusta esta niña a la que le encanta beber de nuevo, ahora hay innumerables pares de ojos mirando, no puedes fingir que no pasó nada. Con un movimiento de la gran mano de los estados combatientes, los soldados inmediatamente salieron corriendo desde un lado para someter a Asa y Dancy, y al mismo tiempo trajeron los grilletes de la torre marina. Dancy miró a Sengoku sin retroceder, lo miró y rugió. Gente mala, todos son un grupo de gente mala, mi madre también dijo antes que Sengoku es un raro buen mariscal en la marina, va. Cuando Draco mató a mi madre y a mi padre, ni siquiera te atreviste a tirarte un pedo, y mi madre incluso me dijo que no te odiará en el futuro sin importar nada. Mata, viejo muerto. Si tienes la habilidad, mátame ahora, mi maestro definitivamente me vengará y todos moriréis. Sengoku frunció levemente el seño, levantó la mano para dejar que las armadas dejaran de moverse primero y preguntó con sospecha. ¿Tu madre es? ¿Quién? ¿Es tu maestro? Danco miró a Sengoku con ojos fríos, al principio, no planeaba decírtelo, porque mi madre siempre ha dicho que eres una buena persona, y si lo digo, solo te hará sentir incómodo. Ahora vas a atrapar a Hace otra vez, ¿qué hizo mal Hace? Hay tantos malditos piratas bajo el cielo que no atrapas, tantos dragoparecidos a bestias que no matas, ¿por qué no puedes? Arréglate con Hace. Ya que quieres saber el nombre de mi madre, bueno, déjame decirte, mi madre es William Sigrid, mi padre es Jack Barnaby. En guerra, las pupilas de Estates se encogieron, su cuerpo se puso rígido en su lugar, gritó y se retiró de la marina al frente, dio un paso adelante con manos temblorosas y miró cuidadosamente al dango de arriba a abajo. En ese momento, sintió un pequeño torbellino. Cuando Carp vino a pedirle prestado vino antes, vino con dango una vez. En ese momento, se sintió inexplicablemente familiar y cordial a primera vista cuando vio a Dancy, pero no pudo decir cuál era el motivo. Más tarde, solo podría atribuirse a la relación de Capú, amaba la casa Yahu, y amaba mucho a Dango. Entonces fue generosamente a la bodega en ese momento y sacó el vino que normalmente no quería beber. Una vez tuvo la única aprendiz, se decía que era una aprendiz, de hecho, lo había seguido desde que era un niño, similar a la mitad de su hija, la aprendiz tenía cabello rubio, gentil y generosa, y era muy popular en la marina. Lo único es que no le gusta pelear y matar, cuando era niña, era tan adicta al alcohol que originalmente tenía un talento increíble y solo se mezclaba con un teniente comandante. Sin embargo, adoptó un enfoque diferente, estudiando las copas de vino en su tiempo libre, siempre se quejaba con Sengoku, ahora que las copas de vino son demasiado toscas, beber debería ser algo elegante. Siempre ha sido un país en guerra que no gotea alcohol, y cuando entienden estas cosas, solo pueden usar las copas de vino hechas por sus aprendices como tazas de té y, al mismo tiempo, almacenar silenciosamente vino para sus aprendices en la bodega. A medida que la técnica de la aprendiz de hacer copas de vino se volvió cada vez más sofisticada, la copa de vino hecha por su mano es elegantemente flexible, suave y cálida, el cuerpo es redondo y delgado y el peso es agradable. Por un lado, tiene una excelente belleza y tacto, por otro lado, el vino puede estar plenamente en contacto con el aire, y se muestra la temperatura, concentración, armonía, uniformidad y riqueza. Deja que la audacia de beber se vuelva muy elegante. Poco a poco se hizo cada vez más famosa en todo el cuartel general de la marina, y todo el mundo sabía que las mujeres de la marina eran muy buscadas por las copas de vino que ella hacía. Casi todo el mundo tiene uno, que es sumamente popular, y ella misma solo cobra una parte del costo del material, lo que equivale a regalarlo gratis. Más tarde, su fama creció, y de alguna manera alarmó al Draco de Tierra Santa de María Joa. Draco también tenía mucha curiosidad sobre qué tipo de copa de vino era y podría tener tan gran reputación. Distribuye el pedido para enviar algunas copas de vino. Como nunca había estado en Tierra Santa, aceptó con gusto el trabajo y haría un nuevo lote de copas de vino para enviar a Tierra Santa cuando no tuviera nada que hacer. Pero luego, con el paso del tiempo, uno de los Dracos se enamoró de su belleza. Luego vino la tragedia. Ese día, Draco rompió deliberadamente la copa de vino para condenarla y Draco colgó directamente a su marido de buen carácter y lo mató a golpes. Los estados combatientes, que todavía desempeñaban deberes oficiales en el extranjero, se apresuraron a regresar después de enterarse de la noticia y la casa de la aprendiz se había convertido en cenizas. Originalmente pensó que la muñeca que debería llamar a su maestro murió en ese incendio, pero no esperaba que ella no muriera y ahora apareció frente a él. Estados combatientes estaba lleno de lágrimas, temblando y arrodillándose frente al Dancy, queriendo extender la mano y tocar su frente, el dango dio un paso atrás y dijo fríamente, vaya, usted, un mariscal naval, se arrodilla ante mí para perder gente. A los estados combatientes no le importaba su error y dijo en voz baja, Erin, no esperaba que estuvieras viva, es genial, es realmente bueno. Dancy dio un paso atrás de nuevo y dijo bruscamente, no me llamo Erin, me llamo Dancy. El jefe de los estados combatientes exhaló, todavía di tu nombre en ese entonces, por supuesto que sé cuál es tu nombre. Dancy frunció los labios y rugió mientras lloraba, no extraño tu nombre roto, va. Si hubieras estado dispuesto a hacer un movimiento, mi madre definitivamente habría sobrevivido, tú eres el asesino, eres el asesino de mi madre. Sengoku se arrodilló bajo la fuerte lluvia, su corazón era como un cuchillo y el dolor llegó hasta su médula ósea. Las jóvenes armadas de los alrededores no sabían que le pasaba al mariscal de los estados combatientes, se miraron entre sí, durante un tiempo, no hubo orden de los estados combatientes, por lo que sólo pudieron empaparse bajo la lluvia uno por uno. Pero la mayoría de los ancianos también utilizaban las copas de vino fabricadas por el teniente coronel Sigrid, algunas de las cuales se conservaron y siguen en uso. Tan pronto como escucharon el nombre que gradualmente se había desvanecido en el olvido, y luego observaron el desempeño de los estados en guerra, lo entendieron al instante. Los ojos que miraron a Dango estaban llenos de simpatía. La multitud en la retaguardia automáticamente se paró un camino, y el héroe Naval Cape corrió hacia él, al ver la escena frente a él, se sorprendió. Tu pequeño Tuansi, le cortaste la pierna a Sengoku. Sengoku se volvió para mirar a Karp con enojo y pensó, confías demasiado en tu aprendiz. No importa cuán poderoso sea el pequeño Dan Si, puede cortarle las piernas a los estados en guerra de mi Buda. Ella simplemente me rompió el corazón. Eso no está bien. Los estados en guerra de repente se dieron cuenta de que si Erin debería ser llamado maestro por generación, pero ahora se llama maestro Kapu, entonces no es una generación degradada en vano. Miró a Karp y preguntó, ¿Quién es el maestro de Erin? Karp parecía confundido y preguntó retóricamente, ¿Quién es Erin? Xiao Dan Si dijo enojado, No soy Erin, solo tengo un nombre, mi nombre es Dan Si. Karp miró a casi todo el ejército a su alrededor y luego pensó en las mancuernas de espada imperial de hoy en el Dan Si en esta fuerte lluvia y luego miró a Ace que apareció aquí junto a él que estaba atado con cinco flores y al instante supo el pros y contras de este asunto. Pensó que Dan Si podría arriesgarse a salvar a Ace pensando que como mucho correría hacia la torre pero otras armadas lo detuvieron por lo que durmió directamente en el patio pensando que podría rescatar rápidamente a Dan Si y cuando llegara el momento Dan Si cayó sobre un crimen que no le dolía ni le picaba y lo habría afrontado de nuevo. Pero no esperaba que el regimiento llevara silenciosamente a Ace a la entrada del cuartel general naval y parecía que casi lo logró. Durante un tiempo Karp no supo si estar satisfecho con la fuerza del regimiento o regañar a otros desechos navales. Al escuchar a Sengoku preguntar quién era el maestro del Dan Si por supuesto Karp no pudo decir a muerte si lo hubiera hecho el Dan Go no habría sido liberado tan fácilmente. Karp miró a Sengoku con una mirada inquisitiva. El mariscal de los estados combatientes se levantó lentamente y era invencible en ese momento como un anciano moribundo era muy difícil ponerse de pie y suspiró Dan Go es hijo de Sigrid. Los ojos de Karp se abrieron su corazón tembló ahora en el ático de su pequeño patio todavía hay dos vasos nuevos pero no ha estado dispuesto a usarlos miró el Dan Go y murmuró ¿Qué coincidencia? Sengoku dijo si no esperaba que su hijo todavía estuviera vivo hace que estaba atado por cinco flores su expresión se relajó un poco si este fuera el caso Dan Si no debería estar implicado por sí mismo pero él siempre parecía frío parecía muerto y no miraba a Karp Karp sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro a Sengoku y le dijo ¿Por qué sigues atado? Date prisa y déjate llevar La marina del lado parecía vacilante solo miró a los estados en guerra esperando su elección Sengoku se tocó la barbilla y guardó silencio Dan Si se puso de pie de un salto y lo regañó Mariscal Bao si tiene la habilidad nos cortará a Selyami juntos y cuando lo vea mi maestro no arrasará su cuartel general naval Sengoku miró a Dan Si con sospecha y preguntó en voz baja Dan Si quien es tu maestra quiero agradecerle bien no esperaba poder cultivarte también Karp de repente toció violentamente y fue angustioso oírlo con la astucia y el ingenio del Dan Si inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del asunto giró la cabeza miró al cielo y mantuvo la boca cerrada el mariscal de los estados combatientes volvió a sentir un dolor desgarrador en ese momento la lluvia disminuyó un poco lentamente ya no era una tormenta tan grande toció levemente y dijo solemnemente Teniente General Karp Erin intentó salvar al criminal Ase sin éxito esto es un crimen mayor pero ahora que la guerra es inminente lo detendré temporalmente allí y usted será responsable de cuidarlo si pierde a Irene te preguntaré Karp frunció el ceño no Dan Si es tan joven y no salvó a Ase ¿cuál es el crimen? ¿tuvo éxito? creo que esto debería ser un gran recordatorio de que la supervisión de Ase todavía no es lo suficientemente estricta y nuestra marina debería reflexionar sobre ello cuanto más escuchaba Doflamingo más se equivocaba y fruncía el ceño un pecado tan grande ¿cómo es posible que en las tres palabras de estas dos personas el significado de lo grande esté a punto de convertirse en algo pequeño y al final por el contrario entonces ¿qué pasa con él como el mayor contribuyente a este incidente? ¿qué pasa con las recompensas que dicen que sí? Doflamingo sonrió y dio un paso adelante para decir algo pero fue directamente interrumpido por la voz decisiva de los estados en guerra todos han trabajado duro esta noche pasado mañana es el día para ejecutar a Ase preparémonos todos para esta gran batalla después de que todos escucharon se dispersaron Firefista se fue nuevamente encarcelado en la torre y la fuerza de los guardias se duplicó directamente todos se fueron de donde estaban al dejar a Doflamingo solo bajo la lluvia una tristeza brilló en sus ojos en cuanto al Dancy que no pudo salvar a la gente Carb lo escoltó de regreso al pequeño patio con una cara seria en el camino el viento se detuvo gradualmente las ramas dejaron de balancearse salvajemente y la lluvia se hizo cada vez más pequeña convirtiéndose en llovizna las nubes oscuras se disiparon gradualmente revelando un rincón de la luna el dango de repente pisó el agua del suelo y la luna en el agua se hizo añicos salpicando el cielo y dijo enojado solo un poquito solo un poquito viejo eres igual que los estados en guerra es inútil todavía tienes cariño familiar en tus ojos animales de sangre fría después de que Carb entró al pequeño patio se dio la vuelta cerró lentamente la puerta y dijo en voz baja si el maestro su realmente no presta atención al afecto familiar no podrá salir de este patio esta noche afortunadamente no dijiste el nombre de Chen Chen de lo contrario incluso si yo y los estados combatientes tenemos el corazón para dejarte ir es inútil ahora el gobierno mundial no le otorga menos importancia a Chen Chen que a cualquiera de los cuatro emperadores cuál estatus es más alto que el de varios otros cuatro emperadores el hecho de que tu maestro pueda crear la fruta del diablo de la semilla de la bestia ilusoria ya ha sido notado por la gente en tierra santa si les haces saber que eres el de Chen Chen solo aprendiz incluso maestro no sé cuáles serán las consecuencias él Dancy cuya ira aún no se había disipado de repente sacó su espada y dividió una espada aquí en forma de media luna aplanando instantáneamente las flores desordenadas frente a él un rato las flores y las hojas bailaron Carp sonrió y miró al Dancy cuanto más lo miraba más contento estaba mira esta espada aquí dominante en realidad vino de una espada casual de una niña de menos de nueve años si lo dices ¿quién? ¿se atreve a creerlo? sin mencionar que si realmente permitiera que Dancy salvara a Ace con éxito esta vez sería una hazaña sin precedentes Carp sonrió realmente no esperaba que pudieras alcanzar este nivel en el grupo pequeño al principio pensé que dejarías que algunos tenientes generales se retiraran pero no lo esperaba realmente no lo esperaba ¿puedes contarle al maestro ancestro cómo hiciste tu extraño método de espada imperial? los ojos de Dancy estaban resueltos y de repente rompió una espada aquí que golpeó la pared del pequeño patio y apareció una grieta profunda en la pared hecha de piedras Carp indefenso ¿qué hizo mal el muro? chirrido un sonido suave la puerta de madera se abrió y el mariscal Sengoku asomó cautelosamente la cabeza y miró hacia el patio el Dancy de repente sacó sus espadas blancas y negras y cortó un corte de llama cruzada los estados en guerra parecen sin cambios la palma derecha instantáneamente se volvió amarilla dorada estiró dos dedos para sujetar el ki de la espada de dos llamas la poderosa espada aquí permaneció obedientemente en el aire no pudo evitar elogiar no está mal no está mal este movimiento de espada por sí solo es un gran paso más allá de sus compañeros mejor que el talento de Kendo de tu madre cuando era joven pero es una lástima que no haya practicado espada más tarde no mereces hablar de mi madre Dancy resopló con frialdad y se dio la vuelta con ambas espadas en sus fundas llenos de impotencia los estados en guerra entraron al patio y dijeron con voz profunda Carp envía a Erin lejos mañana por la mañana temprano pasado mañana comenzará la guerra esta vez conocemos la fuerza del enemigo ni siquiera tú y yo nos atrevemos a decir que podremos sobrevivir a esta gran batalla y dejar que el grupo abandone este lugar del bien y del mal lo antes posible Carp sonrió Sengoku este no es tu estilo no has sido siempre el más obediente a las órdenes del gobierno mundial ¿cómo podría hacerse algo así ahora? los estados combatientes dijeron con razón ¿no desconoce todavía el gobierno mundial este asunto? además hace sigue aquí nada ha cambiado y cuando termine la guerra ¿quién se acordará de Erin? esta pequeña niña Dancy se dio la vuelta y dijo enojado mi nombre es Dancy no Irene después de decir eso pisoteó y subió las escaleras enojado el mariscal Sengoku dejó escapar un largo suspiro y no le dijo nada a Carp para despedirse vaciló y empujó la puerta pero Carp también suspiró y miró la torre donde estaba hace sus ojos estaban complicados estos dos viejos que se conocen desde hace muchos años pasan la noche con el corazón apesadumbrado al día siguiente temprano en la mañana en este punto Dancy definitivamente no puede salir del cuartel general de la Marina con tanta arrogancia como antes simplemente empaca su ropa favorita habitual y la lleva detrás de ella en una pequeña bolsa al abrir la puerta del ático el aire después de la lluvia es extremadamente fresco pero las flores y plantas están un poco marchitas ella solo tiene esta oportunidad de salvar a Ace y si la pierde salvará a la gente por la fuerza es decir encontrará la muerte lo que no solo no puede ayudar al maestro sino que también aumenta la carga sobre el maestro ahora que ella se va de aquí es la mejor opción una vez que se filtre la relación maestro aprendiz entre ella y Chen Chen me temo que no será tan fácil y o se Dancy no dudó y le dijo a Carp vete viejo luego se subió al camión de reparto de comida como un conejo y un chef gordo al que le gustaba reír empujó el camión de comida y salió del cuartel general naval en el camino nadie preguntó sin obstáculos aunque está lejos del tiempo normal de entrega de comidas como cocinero naval a menudo necesitan empujar el camión de comida a la playa para entregar comida a algunas personas de servicio y nadie duda de este vagón comedor normal en menos de media hora el chef gordo empujó el carrito del comedor hasta el muelle y un pequeño barco de pesca se había preparado de antemano en el mar frente a él el chef gordo golpeó ligeramente el borde del vagón restaurante tres veces que era la señal de seguridad acordada entre él y el dango sin esta señal el dango no saldría miró a su alrededor con cautela y tras asegurarse de que nadie lo había notado dijo en voz baja pequeño Dancy sal medio en cuclillas en el vagón restaurante estiró la cabeza y miró a izquierda y derecha y luego toda la persona salió despedida extremadamente rápido y cayó sobre el barco pesquero o puesto casi en un abrir y cerrar de ojos es solo un abrir y cerrar de ojos y nadie se dará cuenta en absoluto el gordo chef exhaló un suspiro de alivio dejó el coraje que llevaba se subió lentamente al carro y caminó hacia el barco de pesca en sus primeros años recibió muchos favores de carp e incluso le salvó la vida varias veces si no fuera por el movimiento de carp habría muerto en el mar y más tarde bajo la presentación de carp se transfirió con éxito a la clase de cocina y se convirtió en el soldado cocinero de sus sueños incluso si supiera que una vez que se descubriera este asunto sería un delito capital y aún así tomó la iniciativa de contarle a carp sobre su plan para rescatar al grupo hasta ahora parece que su plan sigue muy bien implementado el gordo volvió a mirar a marín fando esta vez para irse me temo que no habrá posibilidad de volver en el futuro ¿verdad? es muy importante ser cocinero en los piratas de la justicia negra ¿no es la justicia negra también justicia? el decidido chef gordo giró la cabeza y no se demoró más salió y tan pronto como sus pies aterrizaron en la cubierta del barco pesquero toda la persona fue cortada horizontalmente en trozos iguales de carne explotando una gran bola de sangre en el aire antes de morir la mente del gordo chef estaba en blanco pero sus ojos se abrieron y vio que el dango en la cabaña estaba atado por innumerables hilos de seda y toda la persona era como una crisálida de cigarra blanca dejando al descubierto solo una cabeza con un abrigo de plumas rosa los dedos de dos flamingos se movieron temblando a voluntad y en un instante todo el barco de pesca fue cortado por innumerables cables delgados y transparentes convirtiéndose en un montón de madera rota flotando en el agua miró a tu ansi con una sonrisa burlona niña eres la única aprendiz de ese tipo chen chen como puedo estar dispuesto a dejarte escapar dango escupió a dos flamingos se roció las gafas de sol y lo regañó eres el hombre pájaro otra vez espérame tengo que dejar que mi maestro se dé la vuelta y te corte dos flamingos se burló se secó la saliva de los ojos levantó descaradamente el pie y pateó la parte inferior del abdomen del dango de repente el dango gritó de dolor arrojó una bocanada de sangre y su cuerpo voló boca abajo y se estrelló fuertemente contra el muelle las armadas que ya estaban tensas notaron el movimiento aquí levantaron sus armas y las cargaron una tras otra y luego de ver que era doflamingo uno de los siete mares marciales todos guardaron sus armas después de que la figura de doflamingo voló hacia el muelle caminó con gracia hacia el edificio del cuartel general naval su dedo índice ligeramente curvado hacia arriba y toda la persona de la pelota quedó suspendida en el aire suspendida detrás de doflamingo en el camino pronto algunas personas reconocieron el dango y mostraron ojos sorprendidos no fue esta niña encarcelada por el héroe carp porque ha caído ahora en manos de este kiwai en la oficina del nivel más alto del cuartel general naval todos los cuadros principales encabezados por los estados combatientes estaban discutiendo el plan de combate de mañana e incluso carp que no había tenido una reunión durante mucho tiempo apareció aquí de manera anormal estallido se abrió la puerta de la oficina y doflamingo presionó con su dedo índice suspendido en el aire y la pelota rápidamente se estrelló contra la pared opuesta a la oficina hubo un ruido ahogado en la pared y toda la persona del dango se deslizó por la pared y la sangre manchó la pared blanca todos se miraron carp instantáneamente apretó los puños y se puso de pie y la sólida silla de madera debajo de su trasero explotó el rostro de cengoco estaba tan sombrío como el agua frunció el ceño y miró a doflamingo quien siempre había estado muy disgustado y preguntó fríamente cuál es la situación doflamingo sonrió y se volvió para mirar juguetonamente al héroe de la marina carp carp reprimió su monstruosa ira y dijo con voz profunda un segundo más te mataré a martillazos de un solo golpe doflamingo levantó las manos e hizo un gesto de rendición y se burló no te atrevas presumiblemente la fuga de esta niña el héroe naval carp naturalmente no se da cuenta pero todo aún está en el tiempo una vez que dejemos escapar a esta pequeña niña Warren State se sorprendió en su corazón Tony gritó ¿qué quieres decir con dejarlo claro? el simio amarillo que había estado fingiendo no conocer el Dancy se sorprendió en su corazón y se dio cuenta de que algo andaba mal pero su rostro aún estaba tranquilo el viento era ligero su trasero torcido y cambió a una posición sentada más cómoda los otros generales están un poco confundidos ¿cómo puede una niña ser un grupo pirata de la justicia negra? Doflamingo se acarició las gafas de sol miró a todos y sonrió Chen Chen capitán de los piratas de la justicia negra el único aprendiz es esta niña siempre que hace sea ejecutado mañana use esto para amenazar a Chen Chen tal vez a todo el blag los piratas de la justicia pueden retirarse del campo de batalla todos se sorprendieron todos miraron a la niña con incredulidad y hubo mucha discusión ¿es ella realmente tan importante para Chen Chen? ¿cómo puede algo tan importante ser tan infantil? Chen Chen es un demonio incomparable que mata sin parpadear y sus ojos no están secos y perderá la oportunidad de salvar a Ace por una niña Doflamingo no refutó a todos solo se volvió para mirar a Carp hasta donde yo sé Chen Chen es el más emotivo ¿verdad? Carp de repente dio un puñetazo y el aire frente a él se comprimió instantáneamente al extremo formando una poderosa onda de choque de flujo de aire Doflamingo lo esquivó de inmediato y el abrigo de plumas rosadas se marchitó por la mitad evitando por poco el ataque de Carp pero la pared detrás de él explotó y apareció un agujero de un hombre de altura a través de la boca de la cueva se puede ver el mar a lo lejos Carp resopló con frialdad no podrás esconderte la próxima vez Doflamingo se encogió de hombros sin atreverse a decir nada más el simio amarillo entrecerró los ojos y dijo en secreto que no era bueno con su comprensión de Chen Chen si realmente amenazaba la vida de esta niña me temo que realmente podría amenazar con éxito a Chen Chen si la guerra se retrasa debido a esto será perjudicial para sus planes futuros parece que este asunto debe ser notificado a ese chico el cuartel general de la marina ha sido extremadamente estricto en el monitoreo de la red telefónica recientemente incluso si llama hay cierto elemento de riesgo sin embargo si no se le cuenta esta noticia a ese niño me temo que se resolverá después del otoño en el futuro Sengoku caminó lentamente hacia el Dancy y se puso en cuclillas hizo un cuchillo con la mano y con un golpe suave el hilo de seda atado como crisálida de gusano de seda en el cuerpo del Dancy se rompió cuidadosamente miró a Doflamingo con enojo y dijo con frialdad con respecto a su ejecución ya lo dije ayer aunque ella es culpable Erin todavía es joven y primero está detenida temporalmente en prisión y nadie puede utilizar negocios privados y si ella es la aprendiz de Chen Chen cuando necesitó nuestra armada utilizar medios tan despreciables contra un grupo de piratas amigos ella es solo una niña de menos de nueve años con medios tan repugnantes incluso si se gana esta guerra que credibilidad tendrá nuestra marina podemos ser dignos de tener la palabra justicia detrás de nosotros el simio amarillo intervino y dijo seriamente jeje según mi comprensión de Chen Chen esta persona es despiadada y no hace nada malo incluso si amenaza la vida del Dan Si me temo que será inútil ¿Quiénes son los piratas de la justicia negra? se trata de un grupo de matones crueles con traje y todos deben saber que en menos de tres meses desde su establecimiento hoy se ha convertido en el quinto emperador aunque son aprendices al final son solo matones cultivados personalmente por Chen Chen y creo que es un poco divertido amenazarlos con la vida de un matón por el contrario es probable que despierte su feroz crueldad todos los demás generales asintieron uno tras otro y la mayoría estuvo de acuerdo con la declaración del simio amarillo la mirada de Sengokuiro hacia el simio amarillo fue un poco más suave y asintió ligeramente con la cabeza el general superior PH Ravid de repente golpeó el famoso cuchillo jimpilo en la mesa de conferencias haciendo un sonido nítido lo que hizo que todos los generales miraran a esta general que ya estaba manca pero que aún tenía el encanto originalmente muchas personas especularon en secreto que el puesto de general de PH Ravid tenía humedad pero después de la batalla de Advancing City hace unos días nadie se atrevió a tener una idea tan ingenua en un instante el estatus de PH Ravid se elevó al mismo nivel que el del veterano general Yeyoape el conejo melocotón manco no tiene ninguna decadencia un par de ojos color albarico que brillan pero su temperamento es mucho más irritable que antes y hay menos encanto en sus ojos y una pizca de matanza PH Ravid miró a todos a su alrededor se amenazó a una niña con ganar la guerra entonces Mijión se retirará de la marina a partir de hoy los rostros de todos estaban en shock nunca esperaron que el general PH Ravid dijera palabras tan decisivas el delfín de té y el jugo parecían vacilantes y querían decir algo pero el conejo melocotón lo fulminó con la mirada y lo retuvo en su estómago Sengoku miró profundamente a PH Ravid y los demás no sabían el motivo pero él sabía mejor en ese momento Sigrid y Jion eran hermanas e inseparables e incluso si Sigrid se casaba más tarde las dos solían dormir en la misma cama más tarde Sigrid murió trágicamente y Jion habría sido asesinado en Tierra Santa si no fuera por la grúa Katsu ahora que Jion puede decir esas palabras no es sorprendente que los estados en guerra puedan decir esas palabras después de que los dos generales y los mariscales de los estados combatientes dejaron claras sus posiciones incluso si otros tenían otras opiniones solo podían ocultarlas en lo más profundo de sus corazones sin mencionar que hay un héroe Carp que no sabe cuándo explotará para matar Sengoku dijo con calma dado que otros no tienen opinión entonces así está decidido Doflamingo Kiwai solo se preocupa por la batalla de mañana y tú no tienes que preocuparte por otras cosas Doflamingo levantó las manos en alto para él realmente no importaba si la marina podía ganar la guerra o no al contrario podría ser más beneficioso para él si la marina perdía se rió simplemente sé feliz Carp resopló con frialdad se levantó tomó la mano de Dancy y salió los ojos de Dancy estaban sombríos mirando a Doflamingo estás muerto a Doflamingo no le importó y se burló tú también estás muerto sin previo aviso tres hombres altos vestidos de blanco aparecieron en la puerta de la sala de conferencias bloqueando el camino de Carp los tres vestían trajes blancos y máscaras y no podían ver su verdadera apariencia el más alto llevaba una máscara roja y tenía el pelo como una flor en flor los tres aparecieron silenciosamente como fantasmas e incluso el aire caliente de la oficina parecía un poco frío Carp ignoró estas tres cosas que no eran personas ni fantasmas salió y el suelo bajo sus pies se derrumbó instantáneamente y el fuerte flujo de aire hizo que uno de ellos rápidamente levantara el sombrero blanco en su cabeza Carp siempre ha odiado más a estos miembros espías del CP0 estas personas son completamente lacayos de Draco afirmando ser el escudo más fuerte de Draco otros tienen miedo de estos fantasmas él no se los pone en los ojos en absoluto y los reprende enojado escapar los tres que eran como fantasmas no bloquearon a Carp por la fuerza sino que dividieron un camino para que Carp se apoderara del Dango entonces el más joven de los tres dijo en voz baja Lord Fivefold Star tiene una orden esta pequeña niña salvó a Ace para cometer un crimen capital y debería ser ejecutada pero por el bien del rostro del teniente general Carp mientras los piratas de la justicia negra no participen en la batalla de mañana el grupo estará exento de la pena de muerte toda la persona de los estados combatientes quedó atónita y preguntó lo dijeron personalmente las cinco viejas estrellas el hombre de blanco del CP0 dijo con calma por supuesto el comandante en jefe también sabe que si el mariscal no lo cree puede confirmarlo con las cinco viejas estrellas sin al decir una palabra Sengoku inmediatamente marcó el gusano telefónico especial de tierra Santa María Carp inconscientemente detuvo sus pasos y la mano que sostenía el dango continuó temblando ya que la persona CP0 vino en persona definitivamente no sería falso cinco viejas estrellas gobierno mundial jeje cuando llegó el punto de no tener carita no protegí bien a Ace tú ni siquiera proteges a Dancy ahora para qué elegí estar en la marina proteger a los débiles del mundo pero ni siquiera puedo proteger a mis propios familiares Carp miró al Dancy la cara del Dancy estaba llena de moretones e hinchada y todavía había manchas de sangre en las comisuras de su boca levantó la mano y frotó suavemente la cabeza del Dancy queriendo decir mucho pero sólo abrió la boca y no pudo decir una palabra Tuansi miró al maestro Capu que fruncía el ceño y preguntó en voz baja viejo ¿están tratando de utilizarme para amenazar al maestro? Carp asintió y dijo con voz profunda tu maestro es ahora el quinto emperador tan poderoso que tiene que hacer temer al gobierno mundial Tuansi continuó preguntando viejo ¿dices que el maestro realmente renunciará al tío AC? para mí Carp se frotó el cabello descuidado y asintió levemente el dango cubierto de sangre levantó su carita del suelo y de repente sonrió y rió con lágrimas después de que Marshall Warren Statt descolgó el teléfono parecía sombrío caminó hacia Carp y le dijo fríamente confirmado era la orden de las cinco viejas estrellas los puños de Carp se apretaron repentinamente emanó un impulso incomparablemente fuerte y dominante todos los vidrios alrededor de la oficina se hicieron añicos miró al Sengoku y preguntó con voz profunda incluso si ella es la hija de Sigrid todavía insistes en obedecer las órdenes del gobierno mundial Mariscal Sengoku al final la voz del anciano se había convertido en una pregunta feroz sin dejar rastro de emoción Sengoku cerró los ojos y dijo con calma este es el orden de las cinco estrellas viejas y también es el orden del gobierno mundial Carp no tengo otra opción no te preocupes si la amenaza no funcionará realmente no mataría a Erin el hombre del sombrero blanco de CP0 intervino Mariscal cuando se lleve a cabo la ejecución mañana personalmente lo miraré es bueno que el grupo pirata de la justicia negra se retire de lo contrario solo puedo matar personalmente a esta niña los ojos de los estados en guerra de repente se llenaron de sangre roja el trueno estaba furioso y dio un paso adelante para mirar a las tres personas del CP0 las tres personas con apariencia de fantasmas llevaban máscaras y no podían ver qué expresión era pero simplemente permanecieron inmóviles en su lugar sin ceder en absoluto ante el enojado Sengoku el espía del sombrero blanco habló en tono plano y continuó esta también es la orden del señor cinco estrellas viejas Mariscal quiere ser desleal al gobierno mundial estados combatientes giró la cabeza con dificultad y miró a Dancy esta pequeña talentosa sabía lo que se enfrentaría mañana pero no parecía tener miedo en absoluto no solo no podía ver un poco de miedo en su rostro sino que incluso tenía algo de orgullo como diciendo mira qué importante soy para mi amo el maestro definitivamente abandonará la batalla por mi mañana cómo podía estar tan segura los estados combatientes no quisieron pensar en eso y no se atrevieron a pensar más en ello cuando Sigrid murió el gobierno mundial le dijo que todo esto era culpa de la aprendiz y que ella había ofendido a Draco y le había faltado el respeto primero por lealtad al gobierno mundial lo creyó y nunca quiso ir a buscar venganza contra esos Draco porque esa era la orden del gobierno mundial desde muy joven creyó firmemente que las órdenes del gobierno eran justicia absoluta por lo que cumplió la tarea a la perfección en todo momento para ascender paso a paso hasta la posición actual quienes dudan del gobierno incluso Carp un antiguo socio no dudará en atacar tiene absoluta lealtad al gobierno mundial desde niño creía firmemente que obedecer las órdenes es deber de la marina y quien desobedece las órdenes del gobierno no es marina desde que Sigrid murió aunque todavía mantenía esta creencia la llama de la duda se había encendido en su corazón es realmente correcto el orden del gobierno mundial aunque Dancy es culpable primero es realmente necesario alcanzar este nivel el gobierno mundial que trabaja por el bienestar de los pueblos del mundo es la justicia en su corazón franco y poderoso al mirar la expresión tranquila de Dancy y ni siquiera le pidió ayuda el mariscal que era un maestro el corazón del Sengoku estaba vacío y sintió que de repente faltaba algo importante por un tiempo sentí que mi perseverancia durante tantos años parecía no tener sentido la canasta de bambú trajo agua y al final no quedó nada Dancy miró a los estados en guerra y dijo rotundamente no vengaste a mi madre en ese entonces y ahora no quiero que muestres misericordia a mis subordinados entonces Dancy desató las tres espadas de su cintura y se las entregó a Karp con ambas manos hace ha estado arrestado durante tanto tiempo y no ha salvado a hace así que no me atrevo a preguntarle al viejo que realmente puedes salvame lo único que quiero pedirte es que le entregues estas tres espadas a mi maestro creo que esto no debería ser difícil para ti y le digas una palabra a mi maestro me lo prometió antes mientras mate a Draco para vengar a mis padres cambiar el nombre de este cuchillo asesino de dragones parece que no hay posibilidad le dirás a mi maestro la próxima vez que mates a Draco usarás este cuchillo estoy trabajando todos los días pero soy inteligente Karp tomó suavemente las tres espadas de tu Ancy y dijo con voz profunda tienes que tener confianza en tu maestro él puede hacer cualquier cosa por ti incluso si no participa en la guerra y hay barba blancas pelirrojas y muchos revolucionarios tropas no necesariamente morirás y Ase no necesariamente morirá Dancy sonrió y dijo con orgullo por supuesto que tengo confianza en el maestro viejo ¿de qué lado estás cuando dices esas cosas? hola Marina la capa blanca la capa blanca que hay detrás no lo quiere ¿verdad? el proceso de ser atrapado por el Dango fue muy simple sin hacer ninguna resistencia tomando la iniciativa de entregar la espada la habilidad de la fruta demoníaca especie bestia fantasma no se usó en absoluto las dos personas que quieren arrestarla uno es Marshall o Arrin States a quien debería llamarse maestro y el otro es un maestro Kapu que lleva tres meses llamado ella no quiso resistirse y de momento solo pensó que sería suficiente ver al maestro en el campo de batalla mañana a continuación se interrumpe la reunión cuando los estados combatientes y Karp se fueron uno tras otro el simio amarillo fue el primero en levantarse y decir una palabra para dispersar la reunión y luego se fue rápidamente dejando solo a los miembros navales en la sala de conferencias mirándose entre sí Peh Chravid Hion cortó la mesa de conferencias con una espada y se fue volando un pueblo en algún lugar del mar de China meridional el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una ligera lluvia la gente de la ciudad habla de la guerra que se avecina la escala de esta guerra es la primera vez que oyen hablar de ella un hombre de mediana edad que vendía verduras sostenía un paraguas mientras recogía verduras frescas y dijo preocupado dices el grupo pirata de la justicia negra el grupo pirata de barba blanca el grupo pirata rojo realmente irán estos emperadores quien sabe el pelirrojo puede venir después de todo ya ha soltado las palabras y los tipos sin ley de los piratas de la justicia negra naturalmente no estarán ausentes pero la barba blanca es vieja después de todo y escuché que el cuerpo no parece para ser muy bueno es realmente difícil decir si puede venir o no otra persona intervino ya vendrá barba blanca después de todo él es un sobreviviente antes de la era de los piratas ese es un pirata legendario una anciana con gafas en el lado opuesto miró el periódico y dijo con desdén ¿qué están pensando? ¿saben lo peligrosa que es la situación de la marina ahora? sin mencionar que perdieron a dos generales y ahora han reunido a casi todas las tropas de élite del mundo y lo han esperado si barba blanca no viene pueden prestar tanta atención el mar de china oriental una vasta pradera varios pastores sostenían periódicos en sus manos y discutían entre ellos un hombre de mediana edad vestido con un paño blanco dijo los piratas de la justicia negra y barba blanca ¿realmente se atreven a atacar a la armada? ¿sede? ¿y cómo puede perder el cuartel general de la armada? otra mujer repitió sí no importa qué tipo de piratas poderosos sean es imposible invadir Marín Fandor que es un lugar sagrado de la justicia él el anciano calvo que se tragaba las nubes a un lado sonrió es temprano no sabes cuándo eres joven hace más de 20 años un pirata llamado Golden Lion Shihivadió Marín Fandor una persona casi destruyó la mitad del cuartel general naval y esta vez los tres emperadores del mar liderados por los piratas de la justicia negra unieron fuerzas para atacar además del poderoso ejército revolucionario después de hoy aún se desconoce si Marín Fandor puede existir la gente de todo el mundo espera con ansias esta guerra y que la bandera de la justicia pueda seguir ondeando sobre el mundo depende de la guerra de hoy Islas Chambord sigue siendo un desastre en muchas de las ruinas no han tenido tiempo de ser reparadas pero hoy nadie sigue trabajando y los que sobreviven están mirando las pantallas gigantes de la plaza observando en tiempo real el progreso de la ejecución pública de ACE para mostrar su fuerza y disuadir a otros piratas el cuartel general de la armada ordenó especialmente que esta ejecución fuera vista por personas de todo el mundo cientos de periodistas y fotógrafos de renombre han venido de todo el mundo para obtener material real de esta gran guerra ahora esta guerra es vista por todo el mundo y cualquier noticia vale mucho a través de las tres enormes pantallas de proyección todos podían ver claramente que la elite del cuartel general naval estaba alineada en la costa esperando la batalla en medio de los almirantes había una improvisada plataforma de ejecución de acero sobre la cual estaban un hombre y una mujer detrás de los dos había dos verdugos navales de pie con espadas en la mano solo para ser ejecutados tan pronto como llegara el momento al frente de todos un reportero de mediana edad con gorra se sorprendió firefistase reconozco quien es pero quien es esa niña al lado alguno de ustedes sabe durante un rato todos negaron con la cabeza uno tras otro y todos registraron apresuradamente esta noticia inesperada la transmitieron a periódicos de todo el mundo y la imprimieron lo antes posible en la costa de marinfandor un centenar de pacifistas estaban en primera fila alineados incluso esos almirantes sintieron un temblor en sus corazones cuando miraron a los cientos de pacifistas y si estos pacifistas atacaban al mismo tiempo temía que todo el marinfando se hundiera detrás del frente pacifista su majestad kibuaymon ligt moría don quijote do flamingo y jorakor miauk los tres están orgullosos del frente y no le temen a esta guerra pero todavía están un poco emocionados detrás de ellos elevándose como ocho colinas los generales de la raza gigante miraron al tigre frente a ellos y lo fulminaron con la mirada detrás del gigante general miles de soldados navales rodearon la plataforma de ejecución y el agua no podía filtrarse mirando hacia abajo desde la plataforma de ejecución sólo podía ver la extensión blanca debajo todas las cuales eran armadas en ruinas a la altura de la muralla de la ciudad en la costa cada 10 metros se instaló un pesado cañón de acero y cada cañón estaba lleno de suficientes proyectiles y los artilleros navales parecían serios y miraban la muerte uno por uno esta guerra es sólo el número de armadas ordinarias combinadas hay 100.000 personas y todas son élites navales convocadas de todo el mundo además alrededor de Marinfando hay 50 grandes buques de guerra navales que protegen a Marinfando capa por capa con una formación circundante si los piratas de la justicia negra realmente vienen primero deben derrotarlos de repente hubo un motín en la marina debajo de la mesa de ejecución y todos sintieron una sensación de opresión extremadamente fuerte el general Yeyoape fue el primero en salir lentamente sentado en el trono amarillo con las piernas de Erlan levantadas a voluntad es que tienen un poco de curiosidad hay cuatro sillas colocadas debajo de la mesa de ejecución además de los tres generales a quien pertenece la otra silla inmediatamente después solo quedaba un brazo y el general P.H. Ravid se acercó inexpresivo y se sentó lentamente el general detrás de ella Chagulo la siguió de cerca cuando salió la última figura con la que estaban familiarizados todas las armadas estaban hirviendo y resultó ser el Faisan general que había desaparecido durante mucho tiempo la aparición del Faisan verde sin duda les da a los soldados de la marina una tranquilidad extra cada almirante es el mayor poder de combate de la marina y uno más tendrá algunas posibilidades más de victoria pensando en esto algunas personas ya extrañan al perro rojo en sus corazones si puede venir a participar en esta guerra me temo que las probabilidades de victoria serán mayores no el monstruo sinio amarillo sonrió miró en dirección al Faisan verde y dijo en voz baja no esperaba que este tipo tuyo realmente apareciera el Faisan verde se sentó tranquilamente y dijo con ligereza la justicia todavía me necesita por el momento el sinio amarillo que estaba cómodamente recostado en la silla sonrió y no se comprometió el frente de Marín Fandor estaba lleno de actividad pero la ciudad detrás estaba inusualmente tranquila incluso un poco deprimida y no se podía ver ni una sola figura también vivía aquí un gran número de gente corriente la mayoría de ellos familiares de la marina pero ahora todos han sido trasladados de antemano a otra parte lejos de esta guerra porque nadie sabe si el cuartel general de la armada existirá después de esta guerra trascendental y si Marín Fandor existirá el último piso del edificio del cuartel general de la marina Carb golpeó la mesa con el puño el escritorio de Sengoku se hizo añicos instantáneamente y astillas de madera volaron por todas partes Carb que parecía enojado se ensombreció el rostro y preguntó bruscamente ¿es esto realmente necesario? ¿amenazar la vida de una niña? el viejo no puede aceptarlo estados en guerra Dancy es la hija de Sigrid ¿realmente lo soportas? el mariscal Sengoku se sentó en la silla de la oficina sin moverse y dijo con calma al principio también quería que Erin se fuera pero pensando que fui capturado por ese bastardo de Doflamingo no pude evitarlo si Erin no hubiera cometido el crimen de salvar a Ace incluso si hubiera luchado hasta la muerte la habría protegido pero Carb mucha gente lo vio ese día y fue Erin quien tuvo la culpa primero incluso el gobierno mundial ha ordenado personalmente que este asunto ya no sea cosa nuestra para que usted y yo decidamos y esta ejecución pública no debe fracasar si sale victorioso o no es de gran importancia para la dirección futura del mundo y no necesito decir la verdadera identidad de Ace Carb tenía una cara fría se dio la vuelta y se fue sin decir más tonterías con los estados en guerra Sengoku se puso de pie y continuó Carb eres un héroe naval la fe de millones de armadas yo soy un mariscal de la marina el almirante más alto de la marina si los dos estamos en el caos esta batalla no terminará podremos continuar y tenemos una gran responsabilidad Carb hizo una pausa respiró hondo y cerró la puerta Sengoku miró a los cinco grandes personajes que colgaban en lo alto de la pared justicia absoluta suspiró y siguió a Carb fuera de la oficina más alta en el camino Sengoku miró a la armada abarrotada en silencio se acercó lentamente a la mesa de ejecución se paró detrás de Aceidance y ordenó en voz baja llámame por teléfono el verdugo del lado accedió de inmediato enviando respetuosamente el gusano telefónico amplificado que había sido preparado hace mucho tiempo Sengoku tomó el gusano telefónico con una mano caminó lentamente hacia el frente de la mesa de ejecución miró a todos y su voz tranquila pudo ser escuchada claramente por toda la armada de Marin Fandor bajo la propagación del gusano telefónico amplificado hay algo que quiero transmitirle de antemano podcast M la muerte de Ace aquí hoy es de gran importancia porque su padre es One Piece Gorder Roger Ace estaba furioso y replicó eso no es bien mi papá solo tiene barba blanca Sengoku miró a Ace y dijo con voz profunda lo admitas o no tienes la sangre del rey Roger de One Piece y después de la muerte de Roger investigamos a fondo cada lugar donde navegó Roger finalmente se descubrió que durante durante su año en la isla Baltirá se comportó de manera anormal y no actuó como un pirata en absoluto posteriormente la marina permaneció en la isla durante 10 meses investigando a todos los bebés y mujeres embarazadas nacidas dentro de los 10 meses y no encontró nada inusual también pensamos que el linaje de Roger realmente había desaparecido pero nadie pensó que tu madre podcast de Lugiu en realidad puso varios métodos para concebirte en el útero durante 20 meses antes de dar a luz engañando a todas nuestras armadas no engañó al mundo entero pero ella también murió de agotamiento porque te dio a luz Firefistase tú no puedes negar estas cosas durante un tiempo cientos de miles de armadas guardaron silencio todos digirieron esta gran noticia y nadie esperaba que Firefistase quien era el capitán del segundo equipo de Barba Blanca todavía fuera descendiente de One Piece y Roger frente a la gran pantalla de las islas Chambordi periodistas de todo el mundo hervían y hacían ruido gran noticia definitivamente es una gran noticia apúrate apúrate y contacta al periódico públicalo de inmediato todos se movieron con entusiasmo esta noticia seguramente causará sensacionalismo en todo el mundo la expresión de Ace era dolorosa y simplemente repitió vigorosamente mi papá solo tiene Barba Blanca así que no quiero admitir que tengo nada que ver con ese bastardo con una cara sombría Sengoku continuó más tarde cuando nombraste a Podcast cuando el nombre de Dea se apareció en el mar saltó a la fama y rápidamente te notamos pero al mismo tiempo Barba Blanca también te descubrió en la A primera lugar por lo que te pidió que te unieras a los piratas de Barba Blanca y te protegiera firmemente decidido a entrenarte para ser el próximo One Piece si dejamos esto en paz con el tiempo inevitablemente también mostrarás las calificaciones que deberías tener para estar en la cúspide de esta era hace que estaba arrodillado en el suelo replicó bruscamente estás diciendo que papá siempre me ha protegido no no estoy decidido a ayudar a mi papá a convertirse en One Piece los estados combatientes parecían tranquilos me temo que eres el único que piensa eso hace parecía abatido pensando en las diversas protecciones que otros en el barco le habían dado antes y no podía refutarlo arrodillado junto a hace tu ansi lo consoló suavemente hace no te preocupes el maestro definitivamente vendrá a salvarte no morirás hace volvió la cabeza para mirar al dan si pequeño dan si cuando sobrevivamos que tal si nivelamos la tierra santa en el futuro dango sonrió y asintió alegremente podía sentir que el maestro estaba cerca de repente elevándose sobre la bandera blanca del cuartel general de la marina cazando en el viento las olas rodaban más rápido chocando incansablemente contra los buques de guerra en la orilla del muelle y los gigantescos acorazados navales eran tan estables como Tarzán permitiendo que las débiles olas se llevaran retumbar sonó una violenta explosión y la puerta de piedra de la justicia que tenía decenas de metros de altura frente al cuartel general naval se derrumbó con estrépito y las piedras destrozadas cayeron al mar provocando enormes olas Dancy miró el barco pirata de negro frente a él con los ojos rojos y susurró es el maestro el maestro ha venido a salvarme en el mar a lo lejos esos piratas son como una gran nube oscura que se acerca y se enfrenta a la armada vestida de blanco en la orilla un negro y un blanco marcaron el comienzo de la batalla decisiva del destino liderados por los piratas de la justicia negra a la derecha están sus piratas afiliados los piratas de Drake y los piratas de Hawkins Drake que alguna vez fue contralmirante de la armada dejó la armada y formó su propio grupo pirata y también tomó la ruta de aplastar por números que actualmente suman 1600 personas y el número de piratas de Hawkins es relativamente pequeño además tomaron la iniciativa de someterse a los piratas de la justicia negra básicamente no hubo pérdida de personal un total de 361 personas en cuanto a su jefe los piratas de la justicia negra incluso se agrega la presentación anterior de Chen Chen del cuarto equipo Barrett y otros en Advance City el número total es solo de más de 50 personas por supuesto cada uno de estos miembros puede competir con la presencia de vicealmirantes Chen Chen estaba en la proa del barco la capa negra detrás de él ondeaba con el viento y la mujer sujetaba suavemente su muñeca con una expresión firme detrás de ellos están el capitán del primer equipo Thanos General Cosa el capitán del segundo equipo Lao Sha y el capitán del tercer equipo Trafalgaro los otros miembros vestidos con trajes negros estaban todos inexpresivos parados inmóviles en su lugar como fantasmas asura del infierno todos ellos llenos de energía asesina solo Xiuya y Peibo miraban ansiosamente hacia adelante Chen Chen giró la cabeza para mirar hacia la izquierda tres gigantescos buques de guerra del ejército revolucionario densamente poblados por soldados de élite del ejército revolucionario como se acordó originalmente un total de 5000 personas también hay un escuadrón de élite de 200 personas todos compuestos por combatientes del ejército revolucionario que son expertos en utilizar el aliento de agua están a punto de servir como una guadaña despiadada para cosechar las cabezas de esas armadas ordinarias originalmente Kerla también iba a ir con él pero Chen Chen se negó resueltamente después de saberlo Saab que vestía una gabardina negra y sostenía un aro dorado ruiri estaba lleno de confianza y estaba al lado de Luffy mirando hacia adelante ambos tenían tres líneas doradas más claras en sus brazos y si no no miraron de cerca no pudieron encontrarlo en absoluto los tres hermanos se miraron al mismo tiempo y gritaron hace dumplings estamos aquí para salvarte la voz resonó en el cielo y resonó en los oídos de todos Asi miró a las personas que vinieron a salvarlo frente a él tenía los ojos incontrolablemente húmedos y le susurró al Dancy que estaba a un lado irás primero cuando tengas la oportunidad déjame en paz Dancy puso los ojos en blanco y dijo enojado entendido detallado está muerto cuando miró a Chen Chen volvió a sonreír y susurró maestro finalmente te veo de nuevo Luffy estaba impaciente y después de decir eso estaba a punto de correr al campo de batalla para salvar a Asi pero Saab lo agarró hasta matarlo Sengoku que sostenía un gusano megáfono miró inexpresivamente al enemigo frente a él y dijo en voz alta Chen Chen creo que deberías conocer a la niña a mi lado ella cometió un crimen imperdonable porque rescató abiertamente a Asi si sus piratas de la justicia negra prometen retirarse del campo de batalla inmediatamente puedo asegurarles en nombre del almirante que sobrevivirá la absolví de la pena de muerte todo lo que debería decir si ya está dicho depende de cómo elijas pero pase lo que pase Asi debe morir hoy nadie puede salvarlo esos conocidos reporteros frente a la pantalla de Chambord estaban alborotados nuevamente y el manuscrito sobre la verdadera identidad de Asi aún no se había escrito y salió de nuevo ¿quién diablos es esta niña? ¿se puede utilizar para amenazar a los piratas de la justicia negra? ¿con el carácter anárquico y la gran fuerza de esos piratas realmente se comprometerán y cederán? todos discutían ferozmente y un reportero anciano que se había retirado murmuró no esperaba forzar al gobierno mundial hasta este punto los piratas de la justicia negra dominarán esto el mar en el futuro a lo largo de la costa de Marinfandor cientos de miles de armadas guardaron silencio todo el mundo sabe que utilizar la vida de una niña para obligar a los piratas a retirarse es extremadamente ridículo en sí mismo pero al mismo tiempo también sabían que si el grupo pirata de la justicia negra liderado por Chen Chen se retiraba de esta batalla sus posibilidades de ganar mejorarían enormemente los piratas de la justicia negra son todos un grupo de matones que luchan contra la violencia con violencia y parece que no tiene nada de malo tiempo decenas de miles de ojos miraron a Chen Chen al mismo tiempo viendo como eligió la capa negra detrás de Chen Chen ondeó bajo la brisa del mar entrecerró los ojos en dirección a la mesa de ejecución y solo dio un suspiro de alivio después de ver a tu ansiace que estaban temporalmente bien sonrió cálida y tranquilamente y dijo en voz alta Dancy no tengas miedo el maestro ha venido a salvarte hace no te dejes intimidar luego agitó su gran mano y el Black Justice giró la proa del barco y abandonó el campo de batalla directamente llegó con gran impulso no hizo nada y simplemente se retiró de esta guerra que decisión para nada arrastrar barro y agua todas esas armadas sienten un rastro de irrealidad un lado es el hermano menor el otro es el aprendiz debería ser difícil elegir entre la vida y la muerte de los dos porque este capitán del grupo pirata de la justicia negra no dudó un poco como mínimo incluso si pretendes luchar dolorosamente con una expresión facial es mucho mejor que tomar una decisión con una sonrisa en el rostro ahora ¿verdad? obviamente no todos esperaban este resultado sin embargo dado que los piratas negros están dispuestos a retirarse de esta batalla la presión sobre estas armadas se reduce instantáneamente a la mitad todas las armadas que esperaban la batalla sintieron un estallido de alivio incluso el Kiwai frente a él así como el almirante sentado en la silla tenían una sonrisa relajada en la comisura de su boca los estados en guerra arrastraron el gusano megáfono con una mano y por un momento se quedó paralizado en su lugar mirando a Chen Chen con un poco más de suavidad en los ojos y casi vio crecer a Chen 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 es una persona de gran afecto él lo sabe mejor que nadie el comportamiento y el lenguaje de una persona se pueden falsificar para engañar a los demás pero los ojos de una persona no se pueden ocultar Sengoku levantó la mano y le dijo a Karp dado que los piratas de la justicia negra se fueron entonces también debemos cumplir con el acuerdo y llevar al grupo a irse su crimen ha sido completamente compensado en este momento Dancy que estaba arrodillada tenía los ojos rojos y mirando la espalda del justicia negra que se alejaba sintió que todos sus órganos internos parecían estar distorsionados sus cinco gustos estaban mezclados y estaba llena de emoción estaba muy feliz de que el maestro pudiera hacer esto por ella y se culpaba aún más por el hecho de que al final el mayor obstáculo para el maestro era ella misma originalmente pensé que podía rescatar a Ace y darle una sorpresa al maestro pero no esperaba que no solo no ayudara al maestro sino que me convirtiera en un dragager Dancy se secó la nariz con lágrimas y lágrimas y se atragantó debería haber estado borracho toda mi vida y morir en la batalla pero tuve la suerte de encontrarme con tu maestro en tres vidas y tú me diste miles de kilómetros de estrellas y ríos pero no pude pagarlo maestro el Dancy también es una persona conoce el bien y el mal el bien y el mal desde que era niño mi madre me ha estado molestando la gracia del agua que gotea brotará a cambio ahora no puedo ayudar al maestro cualquier cosa pero definitivamente no puede convertirse en una carga para ti el Dancy gritó desgarradoramente maestro eres amable con el Dancy y el Dancy te lo pagará en la próxima vida van 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 el Dango golpeó tres cabezas frente a él y luego toda la persona quedó cubierta de llamas rojas la temperatura circundante aumenta instantáneamente la llama creció con el viento e instantáneamente se extendió hasta formar una columna de fuego que se elevaba hasta el cielo y tenía decenas de metros de altura e incluso Capu que corrió hacia la plataforma alta la retiró apresuradamente después de tocar la llama pero tan pronto como estuvo contactado apresuradamente las ampollas de sus manos ya estaban escaldadas hace quien fue el primero en notar que algo andaba mal gritó apresuradamente Dancy no lo hagas antes de que terminara de hablar la ola de calor del fuego que se precipitaba hacia el cielo lo golpeó boca abajo y salió volando Sengoku preguntó de inmediato Carp ¿cuál es esta situación? ¿cómo es que Erin sigue siendo una potencia de la fruta del diablo? Carp le regañó conozco un pedo lanzó dos golpes para detener a Dancy pero tenía miedo de lastimarla y no se atrevió a usar toda su fuerza y las llamas se hicieron cada vez más grandes no sé quién en la marina gritó mira al cielo en este momento todos descubrieron que había un fantasma de fénix de fuego adicional con una altura de 100 metros en el cielo agitando lentamente sus alas en el cielo y cada pluma era claramente visible como una sustancia cada vez que se agitaban las alas una llama parecida a una lluvia de meteoritos caía al suelo las enormes alas de llamas casi envolvieron a todo Marín Fandor y por un momento todo el cielo se iluminó de rojo brillante como la puesta de sol el fénix levantó la cabeza y emitió un gemido que resonó por los cielos y la tierra el cuerpo de Chen Chen de repente se sacudió en su corazón y una mala premonición envolvió su corazón e inmediatamente se transformó en una figura de super saiyan y se levantó corriendo solo hacia la mesa de ejecución las llamas en la plataforma de ejecución estallaron hacia el cielo y la alta temperatura generada por las llamas carmesí hizo que ni siquiera Karp y Sengoku pudieran acercarse después de intentarlo varias veces para evitar que Ase muriera quemado por el momento los estados en guerra solo pudieron mover hacia el borde de la mesa de ejecución Karp apretó los puños podía sentir que el aliento vital del dango se estaba agotando rápidamente miró enojado a los estados en guerra y gritó estados en guerra como le prometiste a Lao Tzu no significa que el dango no no morirás los estados en guerra parecían aún más ansiosos gritaron se transformaron en un Buda dorado con una altura de 100 metros y extendieron la palma para tratar de dispersar la columna de fuego que se elevaba hacia el cielo sin embargo en este momento la columna de fuego de 100 metros de altura se disipó entre el cielo y la tierra por sí sola y la sombra fantasma del fénix sobre las cabezas de todos también desapareció la figura de Dancy se disipó entre el cielo y la tierra sin su aliento de vida como si esta pequeña nunca hubiera aparecido el cielo y la tierra volvieron a la paz solo una bola de fuego carmesí del tamaño de un puño quedó suspendida en lo alto del aire y en su interior había un joven fénix con las alas entrelazadas como si estuviera dormido Sengoku extendió su mano dorada de Buda y sostuvo la bola de fuego en su mano ¿Erin está muerta? los estados en guerra de repente sintieron que eran un poco divertidos que no quedaban huesos y naturalmente ya no podían morir al principio su aprendiz más angustiada murió quemada en un incendio y su familia quedó destruida aunque luego restauró la casa nuevamente ¿de qué sirve? ahora la hija del aprendiz se vio obligada a autoinmularse ¿eh? ¿es esta mi justicia? Karp instantáneamente saltó alto con ira agitó un par de puños de hierro un rayo rojo envolvió sus puños y golpeó y el aire frente a él se comprimió instantáneamente retumbar Karp golpeó la cabeza dorada de los estados en guerra de Buda emitiendo una violenta explosión el Buda dorado de 100 metros de altura se estrelló contra el suelo innumerables armadas lo evitaron apresuradamente y una vez que el Buda de 100 metros de altura cayera los cuerpos de estos mortales serían aplastados directamente en salsa de carne el Buda dorado cayó el suelo tembló y Sengoku intentó levantarse pero al final resultó gravemente herido y quedó inconsciente todos quedaron estupefactos ¿cuál es esta situación? el héroe naval Karp mató al mariscal Sengoku de un solo golpe nunca esperaron que esta guerra estallara primero desde dentro de la armada el héroe Karp se volvió loco y derribó al mariscal de la marina de un solo golpe ¿quién podrá detenerlo? ¿quién se atreverá a detenerlo? incluso Chen Chen que corrió enojado se sorprendió flotando en el aire este viejo una vez que golpeó no era seguro los generales que estaban sentados firmemente en las sillas ya no podían quedarse quietos a excepción del general P.H. Rabbit el simio amarillo el Faisan verde y el delfín de T las figuras brillaron presentando a Karp en forma triangular y rodeando a Karp King Faisan dijo con frialdad Karp eres amable conmigo pero lo que hiciste hoy ha sido claro para ti detente ahora todo aún está a tiempo si continúas siendo terco pasarás de ser un héroe naval que todos admiran a una vergüenza para la marina Karp se paró frente a Ace como una colina bloqueando la visión de Ace y Ace solo pudo ver una espalda alta y vieja cuando levantó la cabeza Karp apretó los puños un huracán se extendió violentamente un rayo negro permaneció en sus puños y dijo lentamente con un rostro sombrío cuando Dango muera frente a mí me arrepentiré de haber muerto y toda la fama y la fortuna ya no son importantes a mí si Ace también muriera frente a mí hoy nunca podría perdonarme por el resto de mi vida no tomaré la iniciativa de atacarte pero aquellos que están cerca de Ace a tres metros mueren tan pronto como terminó la palabra muerta la enorme pantalla de proyección en las islas Chambord de repente perdió su fuente de señal y en la imagen de la guerra en la parte superior desapareció a pesar del disgusto de los periodistas captaron la información más importante el héroe Naval Karp ha motinado durante un tiempo esta fue una noticia impactante más grande que el cielo lo que hizo que todos los reporteros temblaran las manos y hablaran de ello con entusiasmo el simio amarillo el faisan verde el delfín del té y los tres almirantes dudaron y ninguno se atrevió a dar un paso adelante incluso los estados combatientes de Buda fueron golpeados por Karp y todavía están inconscientes ¿quién de ellos se atreve a subir? innumerables armadas dejaron sus armas y miraron fijamente a Karp en la mesa de ejecución y los artilleros que se preparaban para disparar cañones pesados también dejaron los proyectiles pesados en sus manos durante un tiempo cientos de miles de armadas con el golpe de Karp el espíritu de lucha se redujo a la mitad Karp hizo una mueca fría se quitó la capa blanca detrás de su espalda y aún así dijo inexpresivamente no quiero lastimarte pero tampoco me fuerces el simio amarillo dijo en tono plano teniente general Karp hablemos despacio no sea impulsivo discútalo bien Chen Chen entrecerró los ojos y miró a Karp se puede considerar que este anciano está realmente enojado miró en la dirección donde el dango desapareció y por alguna razón siempre tuvo la sensación de que el dango no estaba muerto y podía sentir que el leve aliento del dango todavía estaba allí anoche después de recibir la noticia del simio amarillo Chen Chen inmediatamente le pidió a Hawkins que adivinara para tu ansiase el resultado es que una es la fase de la inmortalidad y la otra es solo la fase del peligro ninguno de los dos pone en peligro la vida Hawkins si calcula mal esta vez morirá Chen Chen que estaba orgulloso en el vacío miró a Hawkins y Hawkins abajo resopló sin motivo y solo sintió frío en el verano llameante cuando la marina estaba extremadamente deprimida la superficie del mar en la posición del muelle se elevó y el grupo pirata de Barba Blanca liderado por Moby Dick salió a la superficie desde las profundidades del mar luego otros 43 grupos de piratas al mando de Barba Blanca aparecieron uno tras otro alineados en el mar y el impulso fue magnífico todos estos capitanes son grandes nombres en el nuevo mundo y algunos de los capitanes fueron ex miembros de los piratas de Barba Blanca y luego se independizaron sin embargo cada vez que Barba Blanca tiene un incidente el capitán liderará al grupo pirata para ayudar y esta vez saldrán a salvar a Ace la marina que ya había sido atacada se frustró aún más después de ver a esas personas de los piratas de Barba Blanca y efectivamente deberían haber venido y no sería menos si el pelirrojo reapareciera en este momento esta batalla probablemente no podría continuar con Yunshe que sostenía uno de los cuchillos supremos rápidos estaba orgulloso en la proa del barco mirando a todos los seres vivos y le dijo a Chen Chen por encima de su cabeza chico ¿por qué no empiezas a pelear? ¿estás esperando que venga el viejo y te dé este primer cuchillo? ¿eh? Barba Blanca miró hacia adelante solo para encontrar un gran Buda dorado cayendo al suelo y Carpe estaba bloqueando a Ace por un tiempo no pude entender cuál era esta situación fruncí el ceño y preguntí ¿cuál es esta situación? antes de que comenzara la batalla este viejo de los estados combatientes yacía en el suelo y fingía morir ¿qué pasó? todo el aliento de Chen Chen estaba lleno de aliento e instantáneamente se convirtió en un estado de Super Saiyan y los relámpagos alrededor de su cuerpo persistieron y le dijeron a la Barba Blanca de abajo viejo presta atención a tu espalda no mueras en cuanto a lo que pasó cuando sobrevivas sabrás a quién agradecer Chen Chen respiró hondo y gritó grupo pirata de la justicia negra luchen entonces Saborón se rió a carcajadas el ejército revolucionario obedece la orden luchen sin las ataduras de Saab Luffy corrió hacia adelante mirando en dirección a la mesa de ejecución y gritando hace estoy aquí para salvarte el hombre de Barba Blanca de uno de los cuatro emperadores gritó con voz profunda guerra durante un rato cientos de miles de armadas tienen superioridad absoluta en términos de número y terreno pero el único punto es que han perdido la columna vertebral de la batalla el mariscal quedó inconsciente por el héroe Carp y la batalla no fue comandada en absoluto definitivamente jugar es seguir peleando la clave es como pelear cientos de miles de armadas me dices una palabra en medio de disturbios en ese momento mientras otro anciano caminaba lentamente hacia la plataforma de ejecución cientos de miles de armadas se calmaron después de ver a este anciano el anciano era muy fuerte y de pecho ancho y subió lentamente las escaleras con cada paso había un sonido sordo especialmente el altísimo cabello blanco que era el más llamativo y se dirigió sin prisas a la plataforma de ejecución caminando lentamente hacia Carp agitando la mano para dejar salir al simio amarillo el faisán verde y el delfín de té el anciano no vio el más mínimo enfado solo suspiró Carp incluso tú vas a traicionar a la marina Carp miró al anciano que tenía delante que era unos años mayor que él y dijo con firmeza no esperaba que esta guerra te alarmara el comandante de todo el ejército miró al enemigo negro frente a él y suspiró de nuevo desde que aparecí todavía no entiendes el corazón victorioso de los adultos de arriba Carp no necesitaba pensar dijo en tono plano acabo de morir como aprendiz y ahora solo quiero proteger a otro nieto eso es todo aún no lo entiendes Sora dejó escapar un largo suspiro y luego miró a los estados en guerra acostados y fingiendo estar muertos y dijo estados en guerra es casi suficiente para dormir el Buda dorado que medía 100 metros de altura movió levemente los dedos y se levantó lentamente del suelo barba blanca resopló con frialdad y tomó la iniciativa en lanzar la habilidad shock fruit provocando un monstruoso tsunami que se abalanzó hacia cientos de miles de armadas Chen Chen lo vio en sus ojos y su corazón se sorprendió digno de la fruta de impacto que tiene la capacidad de destruir el mundo este disparo es para inundar 100 mil armadas entonces Chen Chen solo vio el costado de Saab la varilla del aro dorado de Ruidi se volvió infinitamente más grande y gruesa directamente hacia las nubes de los nueve cielos y luego Saab repitió una ronda y la varilla del aro dorado de Ruidi se estrelló contra los 50 acorazados en la periferia en cuanto a Chen Chen que estaba suspendido en un lugar alto no se apresuró a hacer un movimiento sino que soltó la espada Senai en su mano y dejó que la espada Senai colgara frente a él y se detuviera el cuerpo de la espada estaba lleno de pequeños relámpagos dorados que giraban lentamente en un círculo en el aire y con cada giro traía una ráfaga de aire y después de un tiempo se formó un pequeño tornado el faisán verde que se había preparado de antemano para la habilidad de barba blanca fue el primero en salir corriendo exudando un poderoso aire frío cayó sobre la superficie del mar se inclinó insertó las manos en el mar bajó la cabeza y susurró era de hielo una gran cantidad de ki de hielo frío congeló instantáneamente las furiosas olas y las olas de decenas de metros de altura se convirtieron en paredes de hielo toda la superficie del mar se convirtió en glaciares azules y el frío intimidaba el faisán verde cuyo cuerpo estaba condensado en cúbitos de hielo no se rindió el frío ki de hielo en su mano se condensó instantáneamente en un arco de hielo y tres lanzas de hielo aparecieron en su mano izquierda y el arco curvo y la flecha se convirtieron en un luna llena gritando tres lanzas de espinas tres lanzas de hielo cortaron el aire y se dispararon hacia barba blanca como un rayo barba blanca resopló con frialdad activó la capacidad de impactar la fruta apretó el puño con un brazo y se estrelló en el aire frente a él y aparecieron grietas en el aire las tres lanzas de hielo se hicieron añicos instantáneamente e incluso el faisán general se hizo añicos y cayó al suelo barba blanca resopló con frialdad chico faisán verde tampoco quieres la otra pierna por otro lado Saab ya había levantado el ruigolden o oprod insertado en el cielo y se estrelló contra los 50 buques de guerra que rodeaban las costas del muelle la enorme barra de hierro cayó y en un instante más de 20 buques de guerra fueron aplastados por la barra de Saab el casco se hizo añicos e innumerables armadas dejaron escapar un gemido la marina a lo lejos observó esta emocionante escena sudor frío brotaba de sus cabezas realmente no esperaban que Saab el segundo al mando del ejército revolucionario fuera tan dominante tan pronto como hiciera un movimiento si esta imponente barra de hierro se estrellara casualmente unas cuantas veces más contra Marín Fodor todo Marín Fandor no caería de repente el teniente general se convirtió en una sombra blanca con un cigarro colgando del fuego de repente sacó el cuchillo y la hoja quedó envuelta en un arma dominante e instantáneamente se acercó a la barra de hierro la cortó con una espada y gritó dadme lo suficiente para parar Saab en el aire se burló como podrían estas personas entender la fuerza de su ruigol de Noopestik fuera de mi camino en el momento en que la hoja negra hizo contacto con la barra de hierro la hoja se hizo añicos como hielo Burning Mountain pudo sentir claramente un vasto poder marino proveniente de la posición de la boca del tigre y miró a Saab en lo alto del cielo con los ojos muy abiertos y su figura se retiró rápidamente sin embargo Saab no le dio mucho tiempo para pensar y la ruigol de Nooprot se movió con la tendencia y se estrelló contra el cofre de la montaña ardiente y toda su persona era como una pelota de béisbol estrellada contra el mar a miles de metros de distancia las otras armadas quedaron atónitas al mirar la gruesa barra de hierro que fuerza tan poderosa fue solo un golpe y derribó al vicealmirante Burning Mountain Doflamingo sonrió desafiante se interesó en la enorme barra de hierro Dragon Todd sonrió locamente estiró las manos frente a su pecho diez dedos se retorcieron salvaje e irregularmente y dijo en voz baja nido de araña con un movimiento repentino de ambas manos aparecieron capas de telarañas en todos los lados de la ruigol de Nooprot enrollando la ruigol de Nooprot que se movía a gran velocidad la velocidad de la varilla ruigol de Noop disminuyó gradualmente y detuvo el aterrador balanceo cientos de miles de armadas lanzaron victores Saab no entró en pánico en lo más mínimo las comisuras de su boca se curvaron y susurró una palabra genial la varilla del aro dorado de Ruidi que originalmente tenía un metro de diámetro volvió a duplicar su grosor y las telarañas que estaban envueltas a su alrededor se rompieron instantáneamente sin la restricción de la telaraña la varilla del aro dorado de Ruidi comenzó a agitar el mar nuevamente y las varillas de hierro tocadas por las dos docenas de buques de guerra restantes eventualmente se harían añicos gimiendo sin cesar en un instante los 50 buques de guerra que se suponía que se utilizarían como primera línea de defensa fueron destruidos el impulso de las 5000 tropas revolucionarias se disparó en un instante y todos desembarcaron y cayeron al hielo corriendo hacia la armada opuesta que era decenas de veces diferente en número que ellos barba blanca miró a Saab levemente y suspiró es digno de ser el hermano de Ace y en el futuro este mundo pertenecerá a tus jóvenes queridos hijos apuradme aseguraos de rescatar a Ace diamante Jo sacó un trozo de hielo y lo arrojó hacia la costa de la marina como una pesada catapulta foil vista disparó sus dos espadas como una ráfaga de viento avanzando y con cada paso se creó una grieta abollada en la superficie del hielo el ove sobramanque que llevaba un mazo siguió a vista y su velocidad no era mucho más lenta vista comparemos esta vez mira si tu cuchillo doble mata más o si mi mazo es más poderoso foil vista dijo entonces tienes que venir el capitán del séptimo equipo laquio siguió empuñando el martillo de meteorito y dijo con una sonrisa ajajajaja el rey de la matanza me pertenece ninguno de ustedes debería robarme para a la vez namuel capitán del octavo equipo blenheim capitán del noveno equipo kurliel capitán del décimo equipo kingudo capitán del undécimo equipo y harta capitana del duodécimo equipo el capitán del trece equipo de fans buffalo admos el capitán del catorce equipo stuvikiel el capitán del quince equipo kusa y el capitán del dieciséis equipo de fans izuku vestidos con ropa de mujer se apresuraron los cuarenta y tres grupos de piratas debajo de ellos desembarcaron y una presión negra se precipitó detrás de ellos como nubes oscuras que invadieron el cielo imparables chen chen que estaba vestido de negro en el cielo estaba envuelto en un rayo azul y la espada sena y suspendida en su pecho giraba cada vez más rápido formando un flujo de aire de tornado que atrajo innumerables rayos dorados para converger en el cuerpo de la espada chen chen cerró los ojos estaba el abuelo karp parado frente a hace no le preocupaba que la vida de hace estuviera en peligro y nadie pudiera atacar furtivamente ahora solo se centra en la espada y todo lo que hay en el mundo exterior no tiene nada que ver con él si no hay nada fuera del cuerpo hay que estar tranquilo innumerables piezas finas de xiaoize así como astillas de madera rotas y clavos de hierro destruidos en el acorazado flotaron silenciosa y extrañamente el cielo despejado ahora está nublado y un relámpago azul surge como un dragón entre las nubes karp que estaba orgulloso frente a hace en la plataforma de ejecución silenciosamente dio un paso hacia la izquierda para que hace también pudiera ver el movimiento en el cielo como había decidido entrar al infierno no dudaría pero en ese momento su estado de ánimo era un poco más relajado señaló al cielo y suspiró hace sabes que este niño chen chen puede crecer a este paso ahora la mayor parte es para ti en el futuro cualquiera bajo el cielo podrá traicionarlo pero tú no karp ahora pensó en las muchas preguntas extrañas que chen chen le había hecho hace muchos años abuelo cap si saab se hace a la mar para convertirse en un ladrón de mar en el futuro y tu marina lo atrapa y quiere decapitarlo salvarás a hace ¿cuál es tu armada? tú también eres la armada lo has olvidado hace también será una armada en el futuro así que no debería ser un pirata ustedes cuatro hermanos me nombrarán almirante mayor si lo hicieras abuelo carpa lo salvarías h m p h si alguno de ustedes se atreve a ser pirata seré el primero en arrestarlo karp suspiró ahora piénselo si pudiera darle a chen chen una idea clara garantizamos que en ese momento el hijo de chen chen no estaría tan loco como para practicar espadas y no habría abandonado la marina hace medio año ¿verdad? xiao chen chen ¿qué más sabes? los ojos de hace estaban resueltos mirando al hermano mayor con cabello rubio suelto en el cielo abuelo lo entiendo lo entiendo